Este mensaje, el sexto sello, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento ahora. Señor, otra vez nos estamos reuniendo para el servicio. Y pensamos de la ocasión en los días primitivos cuando todos subían a silo. Para las bendiciones del Señor, y ahora esta noche nos hemos reunido aquí para oír tu palabra. Y como hemos estado estudiando en esta cierta porción de la Escritura, que el Cordero era el único que podía abrir los sellos o desatarlos. Y pedimos esta noche, mientras tenemos bajo consideración este gran sexto sello, pedimos, Padre Celestial, que el Cordero nos lo abra esta noche, por lo cual estamos aquí para entenderlo. Y cuando ninguno en la tierra ni en el cielo era suficiente, solo el Cordero fue hallado suficiente. Entonces, que el todo suficiente venga y nos abra el sello esta noche, para que podamos tan solo mirar más allá de la cortina del tiempo. Nos ayudaría, creemos, Padre, en este gran día oscuro y pecaminoso en el que estamos viviendo. Nos ayudaría y nos daría ánimo. Confiamos ahora a hallar gracia delante de ti. Nos encomendamos juntamente con la palabra a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí otra vez esta noche para estar en el servicio del Señor. Solo llegué un poquito tarde. Acabo de ir a... de estar en una emergencia de un hombre moribundo, de un miembro de esta iglesia. Su madre es... O sea, ella viene aquí. Y dijeron que el muchacho se estaba muriendo en ese momento. Así que yo... Yo fui allá para ver solo una... una sombra de un hombre acostado en la cama muriéndose. Un hombre como de mi edad. Y solo en un instante vi a un hombre ponerse de pie dándole alabanza al Señor. Y así que... Dios, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados a confesar nuestros pecados y a hacer lo que está correcto, pedir misericordia, invocarlo a Él, Dios está dispuesto y esperando para concedérnoslo. Y ahora, yo sé que está caliente aquí esta noche y... y está... No. Supongo que la calefacción está completamente apagada. Y estamos... Me fijé anoche o hoy... Este es mi séptimo día en un cuarto sin luz. Solo luz eléctrica. Ven, estudiando, llorando para que Dios abra estos sellos. Y hubo tantos que han escrito en ese grupo de cuestionarios o preguntas anoche, no eran, por decirlo así, preguntas, sino que querían tener un servicio de sanidad de todos modos. Querían quedarse un día más para tener un... para tener un servicio de sanidad el lunes. Así que yo... Yo... Yo lo haría. Podría. Yo realmente podría hacerlo si eso fuera la voluntad del pueblo. Si ellos quisieran hacer eso, ustedes pueden pensarlo y hacerme saber. Pero si ustedes solo quieren quedarse y orar por los enfermos, porque yo he designado todo este tiempo completamente a estos sellos y solo me mantuve apartado para los sellos. Así que ustedes pueden pensarlo y orar al respecto y luego, permítanme saber. Y yo, si es la voluntad del Señor, yo puedo. Mi próxima cita es en Albulcarque, Nuevo México. Y eso... no será todavía sino en unos días más. Y tengo que ir a casa para algunos asuntos para hacer preparativos para otra convención en Arizona. Y así que entonces, si es la voluntad del Señor, ustedes son al respecto. Y yo haré lo mismo. Y entonces sabremos más al respecto un poco después. Y acabo de detectar ahora, yo veo, uno empieza a hablar acerca de la enfermedad y ahí se presenta. ¿Ven? Veo a esta señora sentada aquí mismo. Si algo no la ayuda, ella no va a quedarse aquí sino solo por un poquito de tiempo. Así que entonces, ¿ven? Nosotros, nosotros solo oramos que Dios lo haga. Para eso está usted aquí. Viene de muy lejos. Así que, ¿ven? El Espíritu Santo simplemente sabe todo. ¿Ven ustedes? Así que él, pero ven, he tratado de designar este tiempo para estos sellos. Pues lo hemos determinado para eso. ¿Ven ustedes? Pero si hay una... ¿Cuántos enfermos están aquí de todos modos que han venido para que se ore por ellos? Veamos sus manos por todas partes, por donde quiera. Oh, qué cosa. Bueno, ¿cuántos piensan que estaría bien si es la voluntad del Señor quedarnos y tener esto? Tomar el lunes en la noche solo hora por los enfermos, tener un servicio de sanidad el lunes en la noche. ¿Quisieran hacer eso? ¿Pudieran hacerlo? Bueno, si es la voluntad del Señor, lo haremos entonces. ¿Ven? Tendremos, tendremos servicios de oración por los enfermos el miércoles o el domingo en la noche o el lunes en la noche y oraremos por los enfermos. ahora espero que eso no cause inconveniencias a ese grupo con el que voy a regresar, regresar a Arizona, hermano Norman. ¿Está él aquí en alguna parte? ¿Le interrumpe su programa, hermano Norman, en algo? ¿El hermano Fred y el resto de ustedes? ¿Está bien eso? ¿Ven? Eso está bien. Muy bien. Entonces, si es la voluntad del Señor, el lunes en la noche oraremos por los enfermos, solo una noche dedicada para eso completamente, solo para orar por los enfermos. Ahora, ya no tendrá que ver con los sellos. Si el Señor solo abre estos sellos, entonces oraremos por los enfermos el lunes en la noche. Ahora, oh, yo realmente he estado disfrutando esto tremendamente, sirviéndole al Señor en esto. ¿Han disfrutado esto? ¿La apertura de los sellos? Miren, ahora estamos hablando del quinto sello o el sexto sello, mejor dicho, y eso abarca ahora desde el el versículo doce del capítulo seis hasta el diecisiete. Es uno de los sellos largos. Son bastantes las cosas que suceden aquí. Y ahora la repasemos un poco lo de anoche, como que nos regresamos un poco cada vez. Y oigan, yo quiero decir algo también. Encontré en esa caja cuatro o cinco cosas muy importantes para mí. Se me fue dicho que, y yo ciertamente quiero disculparme, ¿están las grabadoras encendidas? ¿Están las grabadoras encendidas? Yo quiero pedirles disculpas a mis hermanos ministros y a ustedes aquí. Ellos dicen que la otra noche cuando yo estaba hablando de Elías, en esa hora cuando ellos estaban, él pensaba que era el único que iba a estar en el rapto o que solo él iba a ser salvo. Yo, yo dije setecientos en vez de siete mil. ¿Es correcto eso? Bueno, ciertamente lamento eso, amigos. Yo, yo, yo sé que no es así. Fue simplemente una expresión mal pronunciada porque yo sé que eran siete mil. Yo simplemente no lo dije correctamente. Yo, y yo, yo les doy gracias. Y eso quiere decir que estoy contento que ustedes están prestando mucha atención a lo que digo. Y ven ustedes, entonces eso es, porque eso son siete mil. Recibí dos o tres notas sobre eso que decía en el hermano Brana. Yo creo que usted estaba equivocado. Decía que no eran siete mil en vez de setecientos. Yo pensé, seguramente que no dije setecientos. Ven eso. Y luego yo, Billy, y entonces yo, cuando menos lo pensé, cogí otra nota. Decía, hermano Brana, usted estaba, creo que usted dijo setecientos. Y una persona dijo, hermano Brana, fue esa una, una visión espiritual que, que solo va a ser un tipo y usted lo está tipificando con los siete. Pone a la gente nerviosa cuando uno empieza a pensar en esas cosas. Ven, y eso es suficiente como para ponerme a mí nervioso. Algo sucedió hoy cuando este sello fue revelado. Definitivamente tuve que salir al patio, solo caminar alrededor por un ratito allí en el patio. Eso es correcto. Simplemente casi me dejó sin aliento. Ven, así que, hablan ustedes de tensión. Oh, qué cosa. Ven, otra cosa. Ven, ustedes están dependiendo exactamente en lo que yo digo. Y Dios me va a ser responsable por lo que yo les diga. Ven, así que yo, yo absolutamente debo estar tan seguro, lo más seguro que se puede ser. Ven, de estas cosas, porque este es un tiempo tremendo en el cual estamos viviendo. Sí, yo estaba pensando acerca del servicio de sanidad para lunes en la noche. ¿Interferiría eso con usted, hermano Neville, en alguna parte? Está bien, el precioso hermano Neville, permítame decirles, ellos solo, ellos solo hicieron uno, creo yo, luego perdieron el molde. Es un, él ciertamente ha sido un, un verdadero compañero y amigo para mí. Permítanme decirles, el tabernáculo ya está construido y tenemos los cuartos de la escuela dominical y todo listo aquí en orden. Y algunos de ustedes que son de por aquí, de Jeffersonville, que quieran venir a la iglesia, ustedes tienen un lugar agradable y un lugar para venir, los cuartos de la escuela dominical, un maestro fino y el hermano Neville aquí para la clase de los adultos y un verdadero pastor. Yo no digo eso como un ramo para él, pero yo preferiría darle una rosita hoy que te da una corona después que lo haya partido y al hermano, hermano Neville, lo he conocido desde que yo era solo un joven. Miren, él no ha cambiado ni un poquito, él todavía es Orman Neville, exactamente el mismo de siempre. Recuerdo haber visitado, aún tuvo la bondad suficiente como para llamarme a su púlpito cuando él era un predicador metodista aquí en la ciudad y tuvimos una fina congregación allá en Clarksville, la, supongo que esa se llama Howard Park, la iglesia metodista de la avenida Harrison. Creo que ahí es donde él debe haberla hallado a usted, por ahí, hermana Neville, allí porque ella era un miembro. Yo regresé y le dije a la iglesia aquí, yo dije, ese era, ese es uno de los hombres más finos y uno de estos días yo lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Sucedió, aquí está, y ahora él es mi compañero junto a mi lado y un hombre tan honorable y respetuoso, él siempre se ha quedado conmigo, solo tan cercano como pudiera quedarse, cualquier cosa que yo digo, él simplemente se queda conmigo y sigue quedándose firme conmigo, aún cuando él primero llegó, él no entendía el mensaje entonces, pero él lo creyó y permaneció exactamente con él, eso es honor, eso es respeto para un hermano así, no puedo decir lo suficiente de él y ahora el Señor lo bendiga, muy bien. ahora un pequeño repaso de anoche en la apertura del quinto sello, no nos regresaremos de todo esta noche, solo lo suficiente como para traer el quinto sello, ahora nos damos cuenta de que allí estaba el anticristo que siguió cabalgando y él se desarrolló en tres poderes, todo terminó en un solo poder y cabalgó el caballo amarillo muerte, hasta un abismo a perdición de donde provino y luego nos damos cuenta de que cuando la escritura dice cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él y lo vimos perfectamente vindicado en la palabra noche porque había cuatro seres vivientes que que confrontaron las cuatro veces que este jinete cabalgó y él cabalgó un caballo diferente cada vez un caballo blanco y luego un caballo bermejo y un caballo negro y luego un caballo amarillo y nos enteramos de estos colores y que eran y que hicieron luego llévenlo directamente a las edades de la iglesia y exactamente eso es lo que él hizo perfectamente por lo tanto ven ustedes cuando la palabra de Dios armoniza eso quiere decir que ella está correcta ven ustedes si yo creo que cualquier cosa que está conectada con la palabra de Dios siempre es amén ven miren como una persona dijo que ellos tuvieron una visión y dijo que lo era o ellos sabían que el Señor la dio porque vino con gran poder bueno la visión pudiera estar bien pero si no concuerda con la palabra y es contrario la palabra no está correcta ven ahora miren puede que estén presentes algunos hermanos mormones o alguna hermana y miren puede que algunos consigan estas cintas y yo no quiero decir que alguna de las personas más finas que yo y ustedes quisieran conocer estarían estarían entre los mormones es un tipo de gente muy fina y luego su su profeta José Smith que la gente metodista mató aquí en Illinois en su viaje hacia allá y así que entonces ese ese hombre fino y la visión no dudo en absoluto que él tuvo la visión yo creo que él era un hombre sincero pero la visión que él tuvo era contraria a la escritura ven por lo tanto ellos tuvieron que tener una biblia mormona para probarlo ven esta aquí es todo para mí esto es por esa razón es solo la palabra eso es todo ven una vez un un ministro vino aquí de un país extranjero y él y lo vi allá con una una paseándose en un automóvil con la que no es con una una señora y ellos vinieron a una reunión y me di cuenta de que ellos habían viajado dos o tres días solo él y ella en la reunión para venir a la reunión juntos y la mujer había estado casada tres o cuatro veces y este ministro entró al vestíbulo del hotel en donde yo estaba y vino corriendo y me estrechó la mano y yo le estreché la mano me puse de pie y estaba hablando con él le pregunté yo dije cuando se desocupe pudiera hablar con usted en mi habitación en un momento dijo ciertamente hermano Branham lo llevé a la habitación y le dije al ministro yo dije reverendo señor usted es un forastero en este país dije pero esta señora tiene toda una reputación yo dije esta y vienen desde allá de tal y tal lugar hasta este tal y tal lugar dijo si señor y yo dije que no tiene temor que eso como que no le estoy dudando pero que no cree que eso se reflejará en su reputación como ministro que no piensa que deberíamos poner un ejemplo un poco mejor que ese y él dijo oh esta señora es una santa yo dije yo yo no dudo eso pero dije pero hermano la cosa es esta que todo el que la mira no es un santo ve eso refleja lo que usted está haciendo y dije yo creo que es mejor que tenga cuidado eso solo es de un hermano a otro y él dijo yo dije la señora ya ha estado casada cuatro o cinco veces ahora y él dijo si yo sé eso dijo usted sabe yo yo dije usted no enseña eso en su iglesia en casa lo hace hermano así que dijo no pero dijo usted sabe yo tuve una visión de eso hermano yo dije bueno eso está bien yo dije él dijo me permite dijo yo creo que pudiera corregir un poquito en su enseñanza acerca de eso y yo dije muy bien y él yo dije yo 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 estaría contento de saberlo señor y él dijo bueno dijo usted sabe en esta visión él dijo yo estaba dormido y yo dije sí yo vi entonces que era un sueño ven y él dijo mi esposa dijo ella había estado viviendo con otro hombre y dijo y siendo mi infiel y dijo entonces ella vino a mí y me dijo oh cariño perdóname perdóname dijo yo 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 lamento haber hecho eso yo te seré fiel desde ahora en adelante dijo por supuesto yo la amaba tanto que simplemente la perdoné dijo está bien y dijo entonces y dijo sabe que entonces recibí la interpretación de esa visión dijo esa era una mujer dijo seguro ella ha estado casada y demás y todas estas veces y dijo que está bien que ella se case porque el señor la amaba mucho ella puede casarse cuantas veces quiera mientras que yo dije su visión fue muy dulce pero estaba fuera del camino trillado aquí yo dije eso eso está mal ven usted no debería hacer eso para que ven pero cuando ustedes ven la escritura cuadrando con escritura haciéndola una continuidad constante en donde se juntan las escrituras en donde esta termina aquí esta otra viene aquí y se encaja y dibuja todo el cuadro como formando un crucigrama así uno encuentra la pieza que encaja no hay nada más que puede encajar allí entonces ustedes están formando el cuadro y solo hay uno que puede hacer eso ese es el cordero y así que estamos acudiendo a él pero nos enteramos que cuando estos este jinete él era un jinete que cabalgó estos caballos y luego lo seguimos hasta el fin vimos lo que él hizo y todo y nos enteramos de que allá en las edades de la iglesia eso es exactamente lo que él hizo luego cuando él salió sobre una cierta bestia e hizo una cierta cosa nos dimos cuenta de que hubo uno que fue enviado para combatir lo que él hizo hubo uno enviado para la primera edad un cordero un león esa era la palabra por supuesto Cristo el siguiente era el wey durante el tiempo de la edad oscura cuando cuando la la iglesia se había organizado y había aceptado dogmas en vez de la palabra y recuerden todo está basado en dos cosas una un anticristo la otra Cristo es lo mismo hoy no hay cristianos a medias no hay hombre ebrio sobrio no hay pájaros blancos negros no 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 hay santos pecadores no uno es un pecador un santo no hay nada en medio uno nació de nuevo o no nació de nuevo uno está lleno del espíritu santo o no está lleno del espíritu santo no importa cuántas sensaciones haya tenido si uno no está lleno del espíritu santo uno no está lleno de él ven y si uno ha sido lleno de él su vida lo muestra se alinea con él ven nadie le tiene que decir a alguien al respecto lo ven ven porque es un sello ahora nos dimos cuenta de esas bestias de como fueron montadas cada vez una era enviada en su ministerio en poderes políticos uniendo poderes religiosos y poderes políticos nos dimos cuenta de que Dios enviaba su poder para combatirla regresamos directamente y vimos que era la edad de la iglesia y miramos hacia atrás y ahí estaba exactamente de esa manera entonces nos dimos cuenta de que vino otra edad y el enemigo envió al anticristo bajo el nombre de religión bajo el nombre de Cristo bajo el nombre de la iglesia si señor aún salieron bajo el nombre de la iglesia esa era la verdadera iglesia dijo él ven el anticristo no es Rusia el anticristo no es eso el anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo al grado que la biblia dice engañará a todo aquel que no era predestinado eso es correcto la biblia dice que en los posteros días todo aquel que no era predestinado los escogidos dice los escogidos ahora cualquiera tome esa palabra y síganla en su referencia marginal ustedes verán lo que significa dice los escogidos los predestinados ven engañará a todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo cuando el cordero fue inmolado los nombres fueron puestos en el libro él está en el lugar santo esta noche en la gloria como un intercesor intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro y nadie sabe ese nombre sino solo él él es el que tiene el libro en su mano y él sabe cuando el último entre entonces sus días de intercesión terminan él se presenta entonces para reclamar por lo que él ha intercedido él está haciendo la obra de pariente redentor ahora y aparece para recibir a los suyos oh que cosa eso debería poner a todo cristiano a escudeñarse a sí mismo y sostener en altos sus manos ante Dios y decir limpia mi oh señor examina mi vida y permíteme permíteme ver en donde está mi parte mala permíteme hacerla a un lado rápidamente porque si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el pecador y el impío es tiempo de examinarnos y si la pusieran y quisieran y dar esta palabra ahora yo no quiero que me hagan una pregunta sobre esto porque me llevaría completamente a otra me refiero al escribir sus preguntas creo que ya se entregaron todas las preguntas de todos modos este es el tiempo del juicio investigador eso es correcto miren tocaremos eso en las en las trompetas cuando lleguemos a eso cuando sea que el señor provea o las copas y nos daremos cuenta acerca de ese juicio investigador cuando justo antes que salieran esos ayes y vemos que eso es verdad y los tres ángeles que hirieron a tierra clamando ustedes saben hay 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 de los que moran en la tierra y estamos viviendo en un tiempo terrible un tiempo que ven ustedes estas cosas en las que estamos ahora que estamos estudiando ahora mismo son después que la iglesia se ha ido ven estas cosas son el periodo de la tribulación y creo que debería estar verdaderamente resuelto en el corazón de cada creyente que esta iglesia nunca pasa por el periodo de la tribulación uno no puede poner en ninguna parte a la iglesia en la tribulación uno puede poner a la iglesia allí pero no a la novia ven la novia ya se fue porque ven ella ella no tiene ningún pecado nada en contra de ella la gracia de Dios la ha cubierto y el clodo ha quitado tan lejos todo pecado que ni siquiera hay un recuerdo de él nada sino pureza perfecta en la presencia de Dios o debería ser que la novia caiga de rodillas y clame a Dios recuerdo una pequeña historia si no estoy tomando demasiado de su tiempo ahora en este preliminar yo estoy yo hago esto con un propósito para sentir hasta que yo siento el espíritu en su punto para comenzar esta es una esto es una cosa sagrada ven es ven quien sabe esas cosas allí nadie sino Dios y no debían ser reveladas y la Biblia prueba que no serían reveladas hasta este día eso es exactamente correcto ven ellas fueron ellas fueron conjeturadas pero se supone que ahora debemos recibir la verdad exacta la verdad vindicada ven fíjense miren había una una muchachita en el oeste como es que ella se había se había enamorado de un un hombre se había enamorado de ella siendo el comprador del ganado fue allá como comprador de la compañía Armour y ellos tuvieron un gran el jefe vino un día el hijo del jefe desde Chicago y por supuesto ellos le hicieron un festejo típico del oeste las muchachas ahí se vistieron cada una iba a atrapar a este muchacho de seguro ustedes saben porque ese era el muchacho del propietario así que ellas se vistieron con su atavío típico del oeste y ellos hacen eso allá en el oeste acaban de pasar por uno de sus episodios y el hermano McGuire creo que él está aquí ahora mismo a él lo sorprendieron en el centro sin su traje de vaquero y lo echaron a la cárcel y lo llevaron a un tribunal no autorizado y lo hicieron pagar por eso y luego lo hicieron que se fuera a comprar un traje del oeste y vi al resto de ellos caminando con pistolas así de largas colgándoles ellos simplemente se vuelven muy nativos allá ellos están tratando de vivir en algo de los días pasados en el pasado ven y luego en Kentucky ustedes están tratando de vivir en los días pasados del este aquí regresar al valle Renfro y cosas así a ustedes les gusta regresar a los días de antes hay algo causando eso pero cuando se trata de regresar de regresar a un evangelio el original ustedes no quieren eso ustedes quieren algo moderno ven ustedes muestra que ven ustedes ustedes hay un y que hace que un un hombre haga el mal que lo hace a él beber y comportarse mal o a una mujer comportarse mal es porque está tratando de hay algo en ella que está sedienta hay algo en él que está sediento y está tratando de saciar esa sed santa con las cosas del mundo cuando Dios debería hacer esa satisfacción él lo hizo de esa manera para tener sed por esa razón usted tiene sed de algo Dios lo hizo de esa manera para que usted encauce esa sed santa hacia él ven pero cuando trata de satisfacer esa sed ¿cómo se atreve a alguien a hacer eso? usted no tiene ningún derecho a hacer eso de tratar de saciar esa sed santa que usted tiene sed de algo y luego la encausa al mundo trata de satisfacerla con el mundo usted no lo puede hacer solo hay algo que llenara eso y ese es Dios y él lo hizo de esa manera así que estas estas jóvenes simularon un escándalo típico del oeste para este muchacho cuando él él se presentara y cada una de ellas estaba segura que iba a atrapar a este muchacho había una pequeña prima en el rancho y ella era una huérfana y así que ella solo hacía todo el trabajo para estas porque ellas tenían que tener sus uñas arregladas ustedes saben y ella no podía lavar los platos por causa de las manos y demás y ella hacía todo el trabajo más difícil y luego finalmente cuando llegó el muchacho ellas salieron y lo subieron a un carruaje al estilo del oeste y ellas venían disparando sus pistolas y comportándose así ustedes saben y desempeñando el papel y esa noche ellos tuvieron un baile muy grande allá un baile chapado la antigua y todos los rancheros de los alrededores viniendo con sus bailes regionales y demás y cuando menos lo pensaron pues esto llevándose a cabo fue un jubileo por dos o tres días luego una noche este muchacho salió de del lugar hasta del lugar solo para descansar un rato del baile y se escapó de estas muchachas y resulta que él miró yendo hacia el corral ahí iba una muchacha un poco andrajosa y ella traía una bandeja llena de agua ella lavó los platos y él pensó yo nunca la he visto antes me pregunto de donde vino así que él decidió en su camino rodear al lado de la la barraca e ir allá y regresar por el lado del corral y encontrarse con ella ella estaba descalza ella se detuvo ella mantuvo su cabeza agachada ella vio quien era y era muy tímida ella sabía de esta gran persona y no era más que una prima de estas otras muchachas su padre era el encargado de este gran equipo de labranza armor así que ellos mantenían ella se mantenía mirando hacia abajo ella tenía vergüenza por estar descalza él dijo ¿cómo te llamas? y él le dijo dijo ¿por qué no estás tú allá en él donde está el resto de ellas? y ella como que hizo excusas y así que a la noche siguiente él esperó otra vez finalmente él estaba sentado ahí afuera y todos ellos comenzaron a comportarse mal todos él él se sentó sobre la cerca del corral y esperó que ella llegara tirara el agua de los platos y él la observó a ella y él le dijo a ella dijo ¿sabes mi verdadero propósito de estar aquí? ella dijo no señor no sé dijo mi propósito de estar aquí es buscar una esposa él dijo encuentro un carácter en ti que las otras no tienen estaba pensando de la iglesia ven ustedes dijo ¿te casarías conmigo? ella dijo ¿yo? ¿yo? yo yo no puedo pensar en tal cosa ¿yo? ven ese es el hijo del propietario él era el dueño de todas las compañías y los ranchos en todo el país y todo ¿ven ustedes? dijo dijo sí dijo yo yo no pude encontrar una en Chicago yo quiero una verdadera esposa yo quiero una esposa con carácter y la cosa que estoy buscando la veo en ti dijo ¿te casarías conmigo? ella dijo bueno la sorprendió y ella dijo sí y él dijo bueno le dijo que regresaría dijo mira solo prepárate y de aquí a un año yo regresaré bueno y yo te recogeré y te llevaré de aquí tú ya no tendrás que trabajar así te llevaré y yo iré a Chicago y te edificaré una casa como tú nunca has visto ella dijo yo nunca nunca he tenido una casa soy huérfana dijo ella él dijo te edificaré una casa una verdadera dijo regresaré él se mantuvo informado con ella durante el transcurso del año ella trabajó todo lo que ella pudo para ahorrar suficiente dinero con su dólar por día o lo que ella ganaba con la tabla para lavar para comprarse el vestido de boda el tipo perfecto de la iglesia ven ven ella preparó su vestido y ustedes saben cuando exhibió este vestido de boda sus primas dijeron pues pobre muchacha ridícula crees tú que un hombre como ese tendría algo que ver contigo ella dijo pero él me prometió amén dijo él prometió dijo yo creo su palabra oh él solo te está poniendo en ridículo dijeron si él hubiera escogido a alguien él hubiera escogido a una de nosotras sí dijo pero él me prometió lo estoy esperando amén yo también así que se estaba haciendo más tarde y más tarde por fin el día llegó la cierta hora que él iba a estar allí así que ella se puso su vestido y ella ni siquiera había oído de él pero ella sabía que él estaría allí así que ella se vistió con su ropa de boda preparó las cosas bueno entonces ellas realmente se rieron de eso porque el propietario había enviado al encargado o para ninguna de las otras muchachas había oído algo acerca de eso así que simplemente todo era algo misterioso para ellas así es también seguro que sí pero esta muchacha simplemente a pesar de todo eso sobre la base de su palabra que él regresaría por ella así que ellas se rieron y juntaron sus manos una con la otra y bailaron a su alrededor dijeron ja 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 riéndose ustedes saben así dijeron pobre muchachita ridícula ella simplemente se quedó ahí sin sonrojarse en lo más mínimo ella estaba sosteniendo sus flores y su vestido de boda todo preparado ella había luchado ustedes saben su novia se ha preparado ven ella siguió sosteniendo sus flores desesperando ellas dijeron mira te dijimos que estabas equivocada ves él no va a venir dijo tengo cinco minutos más dijo él estará aquí o ellas solo se rieron y justo en el momento que el viejo reloj dio los cinco minutos ellas oyeron los caballos galopeando haciendo rodar la arena debajo de las ruedas el viejo carruaje se detuvo ella saltó por entremedio de ellas y salió por la puerta y él saltó del carruaje y ella cayó en sus brazos él dijo todo ha terminado ahora cariño dejó a sus primitas denominacionales sentadas allí mirando ella ella se fue a Chicago a su casa yo sé de esta gran promesa como esa también yo he ido a preparar lugar para vosotros estoy regresando para recibiros pudieron estar diciendo que estamos locos pero hermano para mí ahora mismo y estos sellos abriéndose así bajo esta cosa sobrenatural casi puedo oír el sonido mientras ese reloj del tiempo hace tic tac entrando allá en la eternidad casi puedo ver a ese ángel parado allí y diciendo al fin de ese mensaje del séptimo ángel el tiempo no sería más esa noviecita fiel volará a los brazos de Jesús uno de estos días cuando será llevada a la casa del padre pensemos en estas cosas mientras continuamos ahora fíjense en el ministerio del león la palabra el wey el labor y el sacrificio la astucia de los reformadores y la edad del águila entrando que ha de revelar y tomar estas cosas y mostrarlas ahora nos dimos cuenta en el servicio de anoche también el gran misterio se abrió con este sello lo cual fue absolutamente contrario a mi previo entendimiento solo presumiendo que estaba correcto yo siempre supuse que esas almas bajo el altar eran los mártires cristianos primitivos pero nos dimos cuenta anoche cuando el señor dios abrió ese sello para nosotros de que absolutamente eso es imposible no eran ellos ellos se han venido a la gloria completamente del otro lado y allí estaban nos dimos cuenta de que eran judíos que vendrían durante el tiempo cuando la del llamado ahora de los 144 mil a lo cual entraremos en esta noche y mañana y entre el sexto y el séptimo sello los 144 mil son llamados y entonces nos dimos cuenta de que ellos eran mártires que habían sido muertos y todavía no habían sido tenían puestas vestiduras blancas pero sus nombres habían estado en el libro de la vida del cordero y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos y tomamos eso y no es nada en lo absoluto no creo sino ese grupo de judíos que pasaron por un periodo de pretribulación en el tiempo que durante el tiempo de estas últimas guerras ellos fueron ellos han llegaron a ser odiados por todos y Eichmann mató a millones de ellos en Alemania ustedes acaban de oír el juicio millones de gente inocente fueron asesinadas solo porque eran judíos no por ninguna otra razón la Biblia dice aquí que habían sido muertos por su testimonio de Dios por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían ahora nos enteramos de que la novia era por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo estos no tenían el testimonio de Jesucristo y nos enteramos de que la Biblia dice que todo Israel el Israel predestinado será salvo Romanos 11 ahora sabemos eso y allí vimos a esas almas ahora miren que tan cerca porque no podía haber sido antes porque no había sucedido antes ahora ustedes lo pueden ver ven ustedes ven el gran Espíritu Santo viendo esas cosas viniendo a través de las edades y tiempos y ahora está siendo revelado y luego miren allí y ven que esa es la verdad ahí es donde está ahora eran eran los mártires en la tribulación o la pretribulación de Eichmann ahora ellos solo tipifican a los mártires de los 144 mil a los cuales vamos a entrar entre el sexto y el séptimo sello ven y el séptimo sello es solo una cosa eso es todo y esto se hizo silencio en el cielo como por media hora y ahora solo Dios puede revelar eso ni siquiera está simbolizado en ninguna parte eso es mañana en la noche oren por mí ven miren nos fijamos ahora mientras entramos en el sexto sello que ahora el Padre Celestial nos ayude mientras nos detenemos ahora en ese sexto sello ahora este versículo 12 del capítulo 6 miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre tierra como liguera deja caer sus sigos cuando es acudida por un fuerte viento y los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes se fijaron allí miren a esos poderosos ven que habían hecho habían recibido el vino del furor de la fornicación de la ramera ven esa es la misma clase que bebió de su vino ven y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie que introducciona al ver a los jinetes los jinetes las bestias y los seres vivientes que respondieron han cesado luego somos levantados vemos a los mártires bajo el trono miren esto desde el tiempo estos mártires son los verdaderos judíos ortodoxos que murieron en fe cristiana o en fe religiosa porque ellos no podían ser cristianos recuerden Dios cegó sus ojos y ellos van a estar ciegos por mucho tiempo hasta que la iglesia gentil sea quitada del medio porque Dios no lidia con esos dos pueblos a la misma vez por cuanto es muy contrario a su palabra recuerden el lidia con Israel como una nación siempre es la nación de Israel los gentiles como individuos un pueblo tomado de los gentiles y tenía que el gentil tenía que ser formado de toda la gente del mundo así que de vez en cuando hay un judío que entre en eso ven exactamente como el árabe y un irlandés y un indio y cuantos más es de toda la gente del mundo los que forman este ramo de la novia ven pero ahora cuando se trata de lidiar entonces con Israel en esta última parte de la semana se tentaba el trata con ellos como una nación ha terminado con los gentiles la hora está llegando pronto y puede que aún sea esta esta misma noche que Dios completamente se volverá de los gentiles del todo exactamente él así lo dijo hollará los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil haya terminado los tiempos se terminen sí señor y luego el que es inmundo permanezca inmundo y el que es justo practique la justicia ven no hay más sangre en el trono del santuario en el santuario el absoluto no hay más sangre sobre el altar el sacrificio ha sido quitado y no hay nada más que humo y relámpagos y juicio allí y eso es exactamente lo que está siendo derramado aquí esta noche ven el cordero ya ha dejado su obra de mediación la obra de mediación ha sido terminada desde allá en el trono y el sacrificio como le hemos identificado perfectamente el pariente redentor el cordero ensangrentado que aparece un cordero que había sido inmolado uno ensangrentado que se le dio muerte bolido apareció y tomó el libro de su mano eso es que los días han terminado ahora él viene a reclamar lo que él ha redimido amén eso simplemente hace que algo recorra mi ser nos damos cuenta ahora de que Juan dijo mire cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto luego toda la naturaleza fue interrumpida ven Dios ha estado haciendo grandes cosas como sanando a los enfermos y abriendo los ojos de los ciegos y haciendo una gran obra pero aquí nos damos cuenta de que la naturaleza sufrió un trastorno si toda la naturaleza miren lo que aconteció el el terremoto el sol se ennegreció y la luna no dio su resplandor y las estrellas fueron sacudidas y cayeron y pues todo sucedió ven justo en el tiempo de la apertura de este sexto sello ahí es cuando acontece inmediatamente después del anuncio de esos mártires ven los mártires cumplieron su periodo ahora ven ustedes estamos tan cerca a esa hora ahora pudiera ser en cualquier momento ven porque la iglesia está ya casi lista para emprender su vuelo pero recuerden cuando estas cosas sucedan la novia no estará aquí solo recuerden la novia se ha ido ella no tiene que pasar por nada de eso este es un tiempo de tribulación de la purificación de la de la iglesia es puesta sobre ella para que ella pase por ello no la novia él saca a su amada del medio si señor a ella él ya la redimió ven es como un esa es su propia selección su propia elección como cualquier hombre escoge a su novia ven miren el terremoto comparemos ahora unas escrituras yo yo quiero traen consigo lápiz y papel quiero que hagan algo para mí si ustedes quieren escribir escriban esto porque a menos que ustedes vayan a conseguir la cinta ahora nosotros quiero que lean conmigo como lo hacen ustedes comparemos unas escrituras de este gran suceso para que veamos este gran secreto o misterio que estaba bajo el sexto sello del libro de redención recuerden ahora estos son misterios escondidos y los seis sellos todos juntos son un libro muy grande simplemente seis pergaminos enrollados juntos y se desenrolla todo el libro de redención así es como toda la tierra fue redimida por esa razón Juan lloró porque si nadie podía tomar ese libro toda la creación todo estaría perdido ella simplemente regresaría a átomos y a moléculas y demás y a luz cósmica y ni siquiera ser una creación una persona ni nada más porque Adán perdió los derechos a ese libro él los perdió cuando escuchó a su esposa y ella escuchó a los razonamientos de Satanás en vez de a la palabra de Dios ven los perdió entonces no podía regresar a las manos sucias de Satanás que la tentó y la sacó del camino así que por lo tanto regresó a su dueño original como cualquier abstracto del título haría ven regresó inmediatamente a su dueño original y ese era Dios el creador que lo hizo y él lo posee y hay un precio y esa es la redención hay un precio para la redención y no había ninguno que lo podía hacer así que él dijo hizo sus leyes sus propias leyes del pariente redentor entonces ellos no podían hallar a ninguno todo hombre había nacido por medio del sexo nacido según el deseo sexual él estaba en el pecado original Satanás y Eva así que él no lo podía hacer no hay nada en él ningún papa santo sacerdote doctor en divinidad quienquiera que pudiera ser nadie sería digno y no podía ser un ángel porque tenía que ser un pariente él tenía que ser un hombre entonces Dios mismo llegó a ser un pariente al tomar carne humana por medio del nacimiento virginal y él derramó su sangre esa no era la sangre de un judío no era la sangre de un gentil era la sangre de Dios ven la Biblia dice somos salvos por medio de la sangre de Dios el niño hereda la sangre del padre lo sabemos cualquier ser en el sexo masculino produce la hemoglobina así que nos damos cuenta como la gallina al poner un huevo ella puede poner un huevo pero si el gallo o el compañero no ha estado con ella no empollará no es fértil la mujer solo es la incubadora que porta el óvulo pero el óvulo viene el germen proviene del varón y en este caso el varón era Dios mismo por eso yo digo que subir es bajar y lo grande es pequeño Dios era tan grande hasta que él llegó a ser aún se formó él mismo en una cosa tan pequeñita en un germen pequeñísimo en el vientre de una virgen y alrededor de eso él desarrolló las células y la sangre y nació y fue criado en la tierra y de ese tipo de nacimiento sin adulteración sin deseo sexual en eso en lo absoluto y luego él dio esa sangre puesto que él llegó a ser un pariente de nosotros y él era el pariente redentor y él derramó esa sangre voluntariamente él no lo tenía que hacer él la dio sin reserva para redimir luego él sube al altar de Dios y espera allí mientras Dios tiene el libro de redención en sus manos y el cordero ensangrentado está sobre el altar del sacrificio allí está el cordero para redimir intercediendo luego cómo se atreve alguien a decir que María o José o algún otro mortal pudiera ser ser un intercesor uno no puede interceder a menos que haya sangre allí sí señor hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo Jesús eso es lo que la escritura dice allí está él y hasta que la última alma haya sido redimida y entonces él aparece para reclamar lo que él ha redimido ojo que que gran padre es él recuerden ahora miren yo siempre he enseñado que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra y la escritura así como uno no puede tomar una escritura y probar nada a menos que haya algo que vaya junto con ello ven ven yo puedo tomar una escritura y decir Judas fue y se ahorcó tomar otra y decir ven y haz tú lo mismo ven pero ven no armonizará con el resto de ello y yo pensé bajo este sexto sello cuando el espíritu santo lo abrió allí y vi lo que era luego pensé que sería una cosa buena para darme a la clase algo un poco diferente esta noche ven porque pudiera ser agotador solo escucharme a mí hablando todo el tiempo así que pensé que haríamos algo diferente fíjense ahora este gran evento estaba sellado bajo el libro del misterio de la redención ahora el cordero lo tiene en su mano lo va a abrir miremos ahora en Mateo el capítulo 24 el cordero mismo hablando ahora cualquiera sabe que Cristo es el autor de todo el libro por lo que a eso respecta pero ese es su discurso aquí o su su sermón al al pueblo muy bien a los judíos ahora yo quiero que ustedes mantengan su biblia así Mateo 24 y Apocalipsis 6 así y comparemos algo aquí solo un poquito así que ahora observen esto y ustedes pueden darse cuenta solo como como es ven lo que el cordero está aquí mostrando exactamente el símbolo lo que el dijo acá en palabra haciendo exactamente así que eso lo confirma miren eso eso es todo lo que hay al respecto aquí está aquí está una él está hablando de eso y aquí está donde eso sucedió ven es simplemente una perfecta vindicación ahora ahora miremos en el capítulo 24 de San Mateo y Apocalipsis 6 y comparemos el capítulo 24 de Mateo todos sabemos que ese era el capítulo al que todo erudito toda persona se refiere para para hablar acerca del período de la tribulación procede del capítulo 24 de Mateo y ahora tomemos si eso es así ahora nosotros porque sabemos que este sexto sello es el sello de juicio es el sello de juicio exactamente lo que es miren ven hemos tenido la cabalgada del anticristo vimos a la iglesia irse ahora todo ha concluido sube luego vemos los mártires de aquellos judíos del pasado allí bajo el altar ahora aquí está la manifestación del juicio sobre el pueblo que es de este juicio de la tribulación saldrán los 144 mil judíos redimidos les probaré que son judíos y no gentiles ellos no tienen nada que ver con la novia ni una cosa la novia ya vimos que la novia se ha ido ustedes no pueden colocar eso en ninguna otra parte no regresa hasta el capítulo 19 del libro de los hechos fíjense ahora pues el sexto sello es el sello de juicio de la palabra miren aquí comencemos ahora y leamos San Mateo el capítulo 24 ahora solo me gustaría darles algo aquí para que busquen lo que acabo de encontrar ahora San Mateo del 1 al 3 bueno es donde vamos a leer primero cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará piedra aquí piedra sobre piedra que no sea derribada ahora y el versículo 3 estando él sentado en monte los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas que señal habrá de tu venida y del fin del siglo ahora detengámonos allí estos tres versículos realmente se llevaron a cabo el martes en la tarde el 4 de abril 30 de c y los primeros dos versículos se llevaron a cabo en la tarde del del 4 de abril en el año 30 de c y el versículo 3 se llevó a cabo el martes en la noche del mismo día ven vinieron al templo y le preguntaron estas cosas que de esto y que de esto mira este gran templo que no es maravilloso el dijo no quedará piedra sobre piedra luego el subió al monte y se sentó ven pues allí allí comenzó el es en la tarde y luego cuando ellos hicieron eso le preguntaron allí arriba dijeron queremos saber acerca de algunas cosas fíjense ahora aquí hay aquí hay tres preguntas que son hechas por los judíos sus discípulos tres preguntas son hechas observen ahora que primero primero que cuando serán estas cosas cuando no quedará piedra sobre piedra que señal habrá de tu venida la segunda pregunta y del fin del siglo lo ven hay tres preguntas miren allí es donde muchos hombres cometen su error ellos aplican estas cosas aquí a alguna edad de aquel entonces cuando ven ustedes él está contestando tres preguntas ellos observen ahora cuán cuán hermoso es esto el versículo tres ven la última frase allí el versículo tres y qué señal habrá primero ellos lo llamaron aquí al monte de los olivos aparte dinos ¿cuándo serán estas cosas? pregunta número uno ¿qué señal habrá de tu venida? pregunta número dos y del fin del siglo pregunta número tres ven hay tres preguntas diferentes que fueron hechas ahora ahora quiero que abran y observen cómo Jesús aquí les dice acerca de estas cosas oh es tan hermoso yo simplemente me hace yo 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 tengo la ¿cuál fue esa palabra que usamos la otra noche? la estimulación de la revelación fíjense abramos ahora al primer sello de los de los sellos de este libro y comparemos este primer sello con esta primera pregunta y cada pregunta continúen comparándola y vean si no está de acuerdo como lo hemos hecho con todos estos otros siendo abiertos con las edades de la iglesia y todo exactamente lo mismo ahí está el sello perfectamente abierto entonces fíjense ahora ahora vamos a leer primero para la entonces respondiéndoles y y luego él él va a comenzar a responderles ahora y queremos compararlas con los sellos observen ahora el primer sello está en Apocalipsis 6 1 y 2 ahora leemos el 6 1 y 2 vi vi el cordero cuando él abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de un trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer quien descubrimos quien descubrimos que era este hombre el anticristo Mateo 24 ahora el 4 y 5 respondiendo Jesús les dijo mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán lo ven el anticristo ahí está el sello ven ven él lo habló aquí y aquí abren un sello y aquí estaba él tan perfecto ahora el segundo sello Mateo 24 6 Apocalipsis 6 3 y 4 observen ahora Mateo 24 6 permítame ahora ver lo que dice y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin muy bien tomemos el segundo sello Apocalipsis 6 3 y 2 observen lo que él dice ahora cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía ven mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada perfectamente exactamente oh a mí me gusta hacer que la escritura se conteste así misma ustedes no el Espíritu Santo la escribió toda pero él puede revelarla fijémonos ahora en el tercer sello miren este es el hambre ahora Mateo 24 7 y 8 tomemos el 7 y el 8 en Mateo y se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres terremotos en diferentes lugares y todas estas cosas serán principio de dolor ven ustedes están acercando más y más miren Apocalipsis y el 6 ahora vamos a abrir el tercer sello se encuentra en Apocalipsis 6 5 y 6 cuando abrió el tercer sello miré miré al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras un denario dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni vino hambre ven exactamente el mismo sello la misma cosa que Jesús dijo muy bien el cuarto sello pestes y muerte fíjense Mateo 24 leeremos el versículo 8 el 7 y el 8 creo que es en este cuarto sello tengo aquí muy bien miren que leí aquí atrás leí algo mal si yo tenía eso marcado si ahí estamos ahora nosotros seguimos ahora seguimos muy bien señor comencemos ahora aquí en el 7 en esto el cuarto sello y en el 6 7 y el 8 en el otro en Apocalipsis ahora veamos el 7 y el 8 de Mateo 24 muy bien ahora y se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres terremotos en diferentes lugares y todas estas cosas serán principio de dolor ahora el cuarto sello como lo leímos acá era el el cuarto sello era comenzando en el 7 y en el 8 en este otro ahora cuando abrió el cuarto sello y aquí del cuarto ser viviente que dijo ven y mira mire y aquí un caballo amarillo esperen ahora tengo esto escrito mal si si ahora solo un momento ahora el 7 y el 8 veamos ahora Mateo 24 7 y 8 veamos ahora tomaremos eso esa es la apertura del tercero que no Mateo 24 7 y 8 lo siento miren eso comienza con lluvia o con hambre comienza con hambre muy bien ahora las pestes y la muerte si señor ahora vamos a eso el 7 y el 8 ahora eso sería el cuarto sello veamos en donde encontramos el cuarto sello y cuando abrió el cuarto el cuarto sello si es el jinete del caballo amarillo muerte ven mire y aquí un caballo amarillo y el que caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre las cuatro partes de la tierra para matar con la espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra ahora ven eso fue la muerte ahora el quinto sello Mateo 24 9 13 veamos si tengo esto bien ahora otra vez ven y entonces os entregarán a tribulación y os matarán ahí lo tienen y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y cuando entregarán muchos tropezarán muchos entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo miren estamos ahora en el quinto sello y eso fue anoche ven o se entregarán y se entregarán unos a otros y demás observemos ahora aquí en el sexto sello 6 del 9 al 11 tomemos eso ahora Apocalipsis 6 del 9 al 11 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo verdadero juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra miren y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos también habían de ser muertos como ellos ahora ven ustedes bajo el quinto sello hallamos hallamos aquí el martirio y bajo el 24 9 acá nosotros al 13 hallamos también que fueron mártires os entregarán y os matarán y demás ven el mismo sello siendo abierto ahora en el sexto sello es al que estamos llegando ahora Mateo 24 29 y 30 24 y tomemos el 29 y y el 30 aquí estamos ahora ahora vamos a tomar también Apocalipsis 6 del 12 al 17 eso es exactamente lo que acabamos de leer escuchen ahora esto miren lo que Jesús dijo en Mateo 29 24 29 y 30 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que cuando la esta tribulación esa tribulación amateur por la cual ellos pasaron aquí ven el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces será lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ahora leamos aquí en Apocalipsis ahora el el sexto sello en el que estamos ahora mismo he aquí cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela ven de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas del monte y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado quien podrá sostenerse en pie perfectamente volvamos de nuevo veamos lo que Jesús dijo aquí en Mateo 24 29 escuchen después de este caso de Eschman y demás e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurizará la luna no dará no dará su resplandor estrellas caerán del cielo las potencias del cielo serán conmovidas observen ahora entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y ellos verán y ellos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles y demás y con voz de trompeta y los juntarán los cuatro vientos juntándose ven exactamente comparando lo que Jesús dijo en Mateo 24 y lo que el revelador aquí abrió en el sexto sello es exactamente y Jesús estaba hablando del periodo de la tribulación ven primero él le preguntó ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuándo será quitado el templo? él contestó eso lo siguiente que él le preguntó ¿cuándo llegará el tiempo? ¿llegará la edad de los mártires? ¿y cuándo será esto? ¿cuándo se levantará el anticristo? ¿y cuándo tomará el templo el anticristo? Daniel ¿cómo pudiéramos regresar y tomar a Daniel allí? cuando él dijo que este príncipe vendría ustedes lectores saben eso ¿y qué debería él hacer? él quitaría el continuo sacrificio y todo lo que acontecería durante ese tiempo dijo Jesús aún hablando de ello aquí lo enfatizó dijo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel ¿qué es eso? la mezquita de Omar fue puesta en el lugar del templo cuando ellos lo quemaron dijo entonces los que estén en los montes los que estén en la azotea no desciendan para tomar cosas de la casa o el que esté en el campo no vuelva atrás porque será un tiempo de angustia ven ustedes y todas estas cosas acontecieron continuó hasta ahora y las vindicó hasta esta apertura del sexto sello ahora quiero que se fijen Jesús miren respecto a mañana en la noche sobre esto Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello no está aquí observen él sigue adelante con parábolas ahora después de eso y Juan omitió el séptimo sello el séptimo el último el séptimo sello eso va a ser una gran cosa ni siquiera está escrito ven omitió el séptimo sello ambos lo hicieron y el revelador cuando Dios sólo dijo que se hizo Juan dijo sólo se hizo silencio en el cielo Jesús Jesús nunca dijo una palabra al respecto fíjense ahora regresando al versículo 12 fíjense ningún ser viviente ese es el versículo 12 comenzando en nuestro sello para verlo abrirse ningún ser viviente como criaturas vivientes está representado aquí tampoco como fue en el quinto sello porque esto sucedió del otro lado de la edad del evangelio en el periodo de la tribulación este sexto sello es el periodo de la tribulación eso es lo que acontece la novia se ha ido ven no hay criatura viviente ni nada ahí para decirlo sólo es miren Dios ya no está lidiando con la iglesia ella ya se ha ido él está lidiando con Israel ven ven este es el otro lado esto es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11 recuerden Israel es una nación el siervo de Dios una nación y cuando 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 Israel es recogido será un un asunto nacional Israel el edad del reino es cuando David el hijo de David se sienta en el trono por esa razón esa mujer clamó hijo de David y David a de hijo de David Dios juró por sí mismo a David que levantaría a su hijo que tomaría su trono sería un trono eterno ven no tendrá fin Salomón Salomón lo representó en un tipo en el templo y Jesús solo les dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra pero él está tratando de decirles aquí que él va a regresar cuando has de regresar estas cosas acontecerán antes que regrese y aquí están ahora estamos en el tiempo de la tribulación recuerden cuando el reino sea establecido sobre la tierra ahora puede que esto sea un poco sorprendente y si hay alguna pregunta y ustedes todavía me pueden preguntar si quieren hacer la pregunta después porque apenas me referí a ella y si no lo hicieron o si todavía no la saben en el tiempo del milenio es Israel que es una nación las doce tribus como una nación pero la novia está en el palacio ella es la reina ahora ella está casada y toda la tierra vendrá a esta ciudad Jerusalén y traerán su gloria a ella y las puertas nunca serán cerradas de noche pues allí no habrá noche ven las puertas siempre estarán abiertas y los reyes de la tierra apocalipsis 22 traerán su honor y gloria a esta ciudad pero la novia está allí con el cordero oh que cosa ustedes pueden ver eso ahí no la novia no va a estar aquí trabajando en las viñas no señor ella es la novia ella es la reina para el rey son los demás que trabajan allá la nación no la novia amén muy bien fíjense en estos mensajeros ahora estos mensajeros de apocalipsis 12 estos dos profetas ellos van a predicar el reino está a la mano ven el reino de los cielos va a ser establecido el tiempo los últimos tres años años y medio de la setentava semana de daniel prometida a los judíos su pueblo recuerden ahora que para probar eso que esta es la última parte de la semana setentava de daniel yo tengo una pregunta sobre eso para mañana ven miren setenta semanas fueron prometidas que fueron siete años y a la mitad de las siete semanas se le quitaría la vida al mesías para ser hecho un sacrificio él profetizaría tres años y medio y luego a él se le quitaría la vida para un sacrificio para el pueblo y todavía hay una determinación que tres años y medio todavía están determinados para israel entonces cuando se le quitó la vida al mesías el judío fue cegado para que no pudiera ver que ese era el mesías y luego cuando se le quitó la vida al mesías entonces el evangelio en la edad de gracia vino para el gentil y ellos vinieron y Dios sacó a uno de aquí y de ahí y de aquí y de ahí y los puso aparte bajo los mensajeros y de aquí y de ahí y de aquí y de ahí y los puso aparte bajo los mensajeros y él envió al primer mensajero y él predicó y se tocó una trompeta como lo tomaremos después de un rato y luego la trompeta estaba declarando guerra la trompeta siempre denota guerra el mensajero el ángel vino a la tierra el mensajero de la hora como Lutero como cualquiera de los mensajeros de los cuales hemos hablado que hace él él llega y un seño se abrió reveló se toca una trompeta se declara guerra y se van y luego el mensajero muere él sella y aparta a este grupo ellos son colocados dentro y una plaga cae sobre los que lo rechazaron ven luego eso continúa luego se organizan forman otra organización acabamos de pasar por eso luego aquí salen con otro poder ven otro poder otra edad de la iglesia otro ministerio luego cuando él hace eso ahí viene Dios con su ministerio cuando el anticristo viene con el suyo ven anti es estar en contra corren paralelos quiero que se fijen en una cosita justamente en el momento que que Caín vino a la tierra Abel vino a la tierra quiero que se fijen justamente en el momento que que Cristo vino a la tierra Judas vino a la tierra justamente en el momento que Cristo se fue de la tierra Judas se fue de la tierra justamente en el momento que el el espíritu santo cayó el espíritu del anticristo cayó justamente en el momento que el espíritu santo se está revelando aquí en los postes de los días el anticristo está mostrando sus colores viniendo por medio de su política y cosas y justamente en el momento que el anticristo mismo viene completamente a la escena Dios mismo viene completamente para redimir los suyos ven simplemente corren parejos y están ambos uno al lado del otro Caín y Abel el cuervo y la paloma en el arca Judas y Jesús y así sucesivamente usted lo puede mirar solo aquí estaba Moab e Israel ambos Moab no era una nación pagana no señor ellos ofrecían el mismo sacrificio que Israel estaba ofreciendo ellos oraban al mismo Dios exactamente Moab fue ya fue uno de las hijas de Lot que durmió con su padre y tuvo un hijo y ese hijo fue llamado Moab y de él salió la raza de Moab el país de Moab y cuando ellos vieron a Israel su hermano redimido venir ellos eran fundamentalistas ellos eran una gran denominación Israel no tenía denominación solo habitaba en tiendas y a dondequiera que iba ellos oraban al mismo Dios exactamente Moab fue ya fue uno de las hijas de Lot que durmió con su padre y tuvo un hijo y ese hijo fue llamado Moab y de él salió la raza de Moab el país de Moab y cuando ellos vieron a Israel su hermano redimido venir ellos eran fundamentalistas ellos eran una gran denominación Israel no tenía denominación solo habitaba en tiendas y a dondequiera que iba pero Moab tenía los dignatarios reyes y demás y ellos tenían a Balaam allá un falso profeta y ellos tenían todo esto luego ellos fueron allá a maldecir a su hermano pequeño que estaba en camino a la tierra prometida yendo a su promesa y él fue y les preguntó puedo pasar por su tierra si mis vacas bebieran agua les daré el precio de ella si la miren tu grama nosotros le daremos el precio de ella él dijo no ustedes no van a tener un avivamiento como ese por aquí eso es correcto ustedes no van a tener nada así por aquí y luego observen lo que él hizo él regresó directamente en la forma de Jezabel y vino por medio de ese falso profeta y casó que los hijos de Dios erraran y que Israel se casara con mujeres moabitas y causó adulterio y él hizo la misma cosa en aquella misma edad en la jornada en el camino a la tierra prometida en el que estábamos que hizo él el falso profeta vino y casó y convocó a la iglesia protestante y causó denominaciones exactamente lo que ellos hicieron allá en el pasado pero el pequeño Israel siguió adelante de igual manera ella murmuró en el desierto por mucho tiempo y todos aquellos contenciosos tuvieron que morir pero ella siguió adelante y entró a la tierra prometida sí sí obsérvenos a todos unidos junto antes de cruzar el cordón a mí me gusta eso ahora estamos llegando a esa edad ahora mismo aquí ahora fíjense ahora nos damos cuenta de que el tiempo dura yo dije tres años y medio de las setenta semanas de Daniel permítame explicar eso detenidamente ahora porque veo a alguien aquí que siempre se ha fijado en eso y yo yo quiero tratar de aclararme un maestro fíjense cuando las setenta semanas fueron introducidas cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía y la finalización de los judíos pero él dijo que había setenta semanas determinadas esos son siete años a la mitad de ella pues el mesías estaría aquí y se le quitaría la vida para un sacrificio ahora eso es exactamente lo que aconteció luego Dios lidió con los gentiles hasta que tomó un pueblo para su nombre tan pronto como la iglesia gentil sea tomada él se lleva arriba a la iglesia y al hacerlo la virgen durmiente la iglesia misma la novia subió y la iglesia misma fue echada a las tinieblas y afuera en donde hay lloro lamento y crujir de dientes al mismo tiempo la tribulación cae sobre esa gente y mientras la tribulación está cayendo allí vienen estos dos profetas de Apocalipsis 11 para predicar el evangelio a ellos y ellos predican por mil ciento sesenta días ¿ven? bueno eso es exactamente teniendo treinta días en el mes como tiene el verdadero calendario serían exactamente tres años y medio esa es la setentava parte de Daniel la última parte de la semana setentava ¿ven? Dios no ha tratado con Israel allí no señor un hermano me preguntó no hace mucho dijo debería ir a un hermano aquí en la iglesia un precioso hermano amado dijo yo quiero ir a Israel creo que hay un despertamiento alguien me dijo hermano Brana usted debería ir a Israel ahora mismo ellos lo verían ¿ven? uno no puede hacer eso me quedé allí mismo y pensé esos judíos dijeron si yo bueno si este es Jesús es el es el Mesías dijeron permítanos verlo a él hacer la señal de un profeta nosotros creemos a nuestros profetas porque eso es lo que ellos ellos deben ser que oportunidad pensé yo aquí voy cuando yo llegué allí allí muy cerca allí yo estaba bueno yo estaba en el Cairo y yo tenía mi pasaje en mi mano para ir a Israel y yo dije yo iré a ver si ellos piden eso si pueden ver una señal de un profeta veremos si aceptarán a Cristo Luis Petros de la iglesia de Estocolmo les envió un millón de Biblias y esos judíos llegando allí ustedes han visto la película la tengo en el carrete aquí atrás ahora mismo tres minutos para la medianoche y esos judíos llegando de todas partes del mundo de donde quiera empezaron a reunirse allá después que Inglaterra había entrado allí durante el tiempo del general Allen Bay en el descenso de la guerra mundial el volumen 2 creo que es y ellos se rindieron los turcos se rindieron luego él se regresó a Israel y ella ha estado creciendo como una nación y ahora ella es una nación perfecta su propio dinero moneda bandera ejército y todo lo demás ven y estos judíos regresando a la tierra natal ellos estaban primeramente cuando ellos fueron allá a Irán y allí para traérselos ellos preguntaron ellos dijeron que ellos querían regresarlos a Israel darle su lugar regresarlos a su tierra Palestina en donde deben estar y recuerden mientras Israel esté fuera de esa tierra ella está fuera de la voluntad de Dios como Abraham a quien se le dio y cuando ellos no se subían en ese avión ellos nunca habían visto algo así allí estaba un rabí anciano que se bajó allí dijo nuestro profeta nos dijo que cuando Israel regresara a casa sería en las alas de un águila en el avión en camino a casa allí está ahora edificando la higuera restaurada amén la antigua estrella de seis puntas de David ondeando los días de los gentiles contados han sido cargados de pavores el periodo de la tribulación está a la mano y estando aquí mismo y los sellos siendo abiertos la iglesia lista para emprender su vuelo por el aire y la tribulación empieza luego Dios desciende y saca los 144.000 de allí amén allí oh es perfecto ven ustedes donde los sellos lo revelan ahora ven lo abren miren estos son los últimos tres años y medio para el pueblo también si se fijan es el tiempo que Dios llamará a esos 144.000 judíos en estos últimos tres años y medio ven él no ha lidiado con ellos en absoluto ellos no han tenido un profeta ellos no le creerán a nadie más sino a un profeta ustedes no los van a engañar así que ellos van a oír a un profeta sí señor y eso es todo lo cual Dios les dijo eso en el principio y ellos se quedan exactamente con ello él dijo Jehová tu Dios te levantará un profeta de en medio de ti como yo Moisés dijo eso y dijo a él oiréis y cualquiera que no hiere a ese profeta será cortado dentro del pueblo eso es correcto y ven ustedes sus ojos tuvieron que ser cegados o ellos no hubieran reconocido a él en vez de eso siendo cegados ellos fueron eso permitió que Satanás los poseyera y ellos dijeron él es un adivino ve el sabú que su sangre sea sobre nosotros sabemos que él no es nada ven y el pobre pueblo fue cegado por esa razón el grupo de Eichmann y todo ese grupo que fue asesinado por él en aquel entonces tenía derecho a entrar su propio padre tuvo que cegar sus ojos para que él pudiera tomarnos a nosotros esa es la cosa casi más patética de las escrituras solo piensen como allí los judíos pidiendo la sangre de su propio padre su propio Dios colgado allí sangrando miren allí ellos le crucificaron a él dice la Biblia esas son cuatro de las más grandes palabras allí Jerusalén la ciudad más santa en el mundo ellos el pueblo más santo en el mundo crucificaron la muerte más brutal en el mundo ahí la persona más importante en el mundo ven porque el pueblo religioso la religión más grande en el mundo la única religión verdadera en el mundo estaba allí crucificando al mismo Dios que su Biblia decía que vendría porque no lo vieron la Biblia nos dice que Dios lo cegó a ellos para que no lo pudieran ver ellos él dijo quien puede acusarme de pecado en otras palabras si yo no he hecho exactamente lo que hacía predicho que yo haga entonces ustedes díganme pecado es incredulidad él le hizo exactamente lo que Dios le dijo a él pero ellos no lo pudieron ver miren cuando uno le habla a la gente es solo como echar agua sobre la espalda de un pato ven lo que quiero decir es una cosa lastimosa cuando uno ve a estas naciones y a la gente de la manera que ellos actúan están almidonados y con religión pero que no nos dice eso el Espíritu Santo serán impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno que tendrían apariencia de piedad pero negarían la eficacia del Evangelio dice a esto se evita aquí estamos estas iluminaciones lo enredan ellos toman toda la gloria y el poder lo colocan allá con los apóstoles y el resto de ellos allá en el milenio es simplemente como el hombre como he dicho antes el hombre siempre está alabando a Dios por lo que él ha hecho esperando con expectativa lo que él hará ignorando lo que está haciendo ahora mismo eso es exactamente el hombre todavía es igual allí estaban esos judíos parados allí diciendo gloria a Dios pues en el capítulo 6 de San Juan dijeron nuestros padres comieron el maná en el desierto y Jesús dijo todos están muertos ellos bebieron de la roca en el desierto y todo él dijo yo soy esa roca eso es correcto amén él dijo pero yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo ese árbol de la vida del Edén allá en el pasado si alguno comiere de este pan no morirá lo resucitaré en los posteros días y aún así no lo pudieron ver eso es correcto el mismo Mesías parado allí diciéndoles las mismísimas palabras que había en sus corazones y cosas así mostrando que él era el Mesías exactamente lo que el Mesías debía ser y ellos allá con sus manos detrás de ellos y no puede ser no no él no vino por la aprobación correcta él salió de Belén y él él no es nada sino un hijo ilegítimo y ese es el demonio obrando en él nosotros nosotros sabemos que él está fuera de sí él está loco demonio tiene ven miren los ojos de ellos realmente estaban ciegos a eso pero ellos estaban buscando su profeta y ellos lo van a recibir van a recibir a dos de ellos eso es correcto fíjense ahora otra vez miren también cuando estos judíos les daré otro pequeño símbolo para que ustedes puedan ver que son los judíos aquí ahora en este lado del rapto observen lo que acontece también está simbolizado no tomaremos el tiempo para hacerlo porque se nos va va a acabar también simbolizado en él en lo que es llamada la angustia de Jacob miren ahora estos judíos aquí han fíjense oh es yo yo voy a tomar solo un poquito de tiempo aquí ven me pone nervioso cuando comienzo a omitir así y ven fíjense quiero que lo vean y yo 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 solo bueno Dios se los mostrará estoy seguro miren Jacob tenía la primogenitura es correcto eso pero seguramente él era un pequeño engañador con eso ven él fue allá y engañó a su papá él engañó a su hermano él hizo de todo pero sin embargo legalmente del todo él la poseía porque Saúl la había vendido pero luego cuando él fue allá a trabajar para su suegro él puso esas varas de álomo en el agua para hacer que ese ganado preñado y demás pariera becerros salpicados y oh ustedes saben todo lo que él hizo así solo para para ganar dinero miren observen ahora él fue expulsado por su pueblo miren es un tipo del judío ahora él es uno que le saca dinero a mí no me importa cómo lo consiga él lo obtendrá él lo despellejará vivo a uno para conseguirlo ahora ustedes saben eso él es un pequeño engañador eso es todo qué cosa no haga tratos con él 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 lo estafará hermano porque él tiene que ser así ese es el tipo de espíritu que está dominando es exactamente como esos reformadores que no pudieron entender esta palabra por cuanto ese era el espíritu del hombre que se les envió es la edad del águila que recibe la palabra y la revelación todos los que entienden eso levanten sus manos para que yo eso está bien eso está bien ven eso está bien ahora ven si ustedes pueden llegar aquí bajo estos sellos si ellos alguna vez llegan cuando son abiertos ustedes pueden ver exactamente lo que Dios está haciendo lo que él ha hecho lo que él va a hacer aquí está exactamente y por esa razón los hombres actuaron de esa manera por cuanto ese es el espíritu que fue predicho para esa edad que estaría sobre ellos ellos no pueden hacer nada más pienso en Juan Pablo y ellos ese espíritu del león allá el L E O N estando allá la palabra misma Pablo se paró firme con esa palabra y dice yo sé esto que habrá falsos hermanos que se levantarán de entre ustedes por ahí y que formarán denominaciones y todo lo demás entre ustedes y lo que harán y seguirá hasta los posteriores días y un tiempo horrible porque él era un profeta ahí estaba la palabra en él como eso acabaría muy allá dijo falsos hombres se levantarán de entre ustedes y hablando cosas y arrastrarán tras sí a los hermanos que son discípulos eso es exactamente el anticristo hizo exactamente eso fíjense después que ellos entraron en la edad oscura de la tribulación ¿qué fue eso? no había nada que ellos podían hacer Roma era el dueño de él tenía el poder religioso y tenía el poder político no había nada que ellos podían hacer sino sólo laborar para permanecer vivos y entregarse en sacrificio en un güey eso es todo lo que ellos podían hacer ese es el tipo de espíritu que ellos tenían el espíritu de Dios el güey luego aquí venían los reformadores el rostro de un hombre sagaz, sabio Martín Lutero Juan Wesley y demás Calvino Finney Knox el resto de ellos allí salieron y al hacer eso fueron reformadores ellos salieron reformando sacando al pueblo y directamente se volvieron exactamente como ellos hicieron en aquel entonces y se volvieron a casar directamente con ella otra vez en su sistema denominacional exactamente la Biblia así lo dice ella era una ramera y luego tuvo rameras las hijas exactamente y Dios dijo yo, yo le di tiempo para que se arrepintiera y ella no lo hizo así que yo voy a tomarla a ella y a sus hijos y los arrojaré allá a donde pertenecen eso es exactamente ahora Dios dijo eso bajo este sello bajo el sello ahora allí estaba ella nos damos cuenta de que Él hace eso y Él lo hará y allí están cada una en rumbo a esa dirección pero a todos los que tienen su nombre es el libro de la vida Dios llamará ellos lo irán mis ovejas oyen mi voz Jesús dijo lo único que tenemos que hacer es un llamado a las ovejas las cabras no la conocen fíjense pero ven ustedes el llamado a las ovejas mis ovejas oyen mi voz ¿por qué? que es una voz yo les quiero decir lo que es una voz una voz es una es una señal espiritual Él le dijo a Moisés si no oyeran a la voz de la primera señal oirán a la voz de la segunda señal mis ovejas oyen mi voz cuando estas cosas deben estar aconteciendo en los posteros días las ovejas de Dios reconocen eso sí señor ven ellos ellos la reconocen mis ovejas me conocen ven al extraño no seguirán no sigan a esos extraños tiene que ser una señal vindicada para el día y ellos la ven ahora fíjense ahora miren Jacob mientras venía ahora y cuando menos lo pensó él sintió un anhelo para ir a donde regresar a la tierra natal oh eso es exactamente lo que Israel ha hecho ese es ese es ese es Israel Jacob es Israel simplemente a él se le cambió su nombre ustedes saben ven y él está él fue allá y obtuvo todo el dinero que tenía y que él podía obtener y lo obtuvo de cualquier manera que él pudo de sus parientes o de alguien más así que engañando robando mintiendo de cualquier manera que él podía obtenerlo él obtuvo ven él hizo eso y luego cuando él emprendió el viaje de regresar a casa él comenzó a tener un sentir nostálgico en su corazón pero mientras él regresaba en su camino de regreso él se encontró con Dios luego su nombre fue cambiado ven pero esta vez él estaba tan preocupado porque él tenía temor que Esaú venía tras él ven y observen el dinero la propuesta monetaria exactamente como el judío que tratará de hacer este pacto con Roma ven en su propuesta monetaria nótenlo ese Esaú no necesitaba su dinero tampoco Roma ella tiene las riquezas del mundo en su mano ven pero no funcionó pero ahora nos damos cuenta de que Israel en ese tiempo de angustia cuando él era Jacob él luchó con él que echó mano de algo que era real hubo un hombre que descendió Jacob lo abrazó y él se quedó allí y él y él el hombre dijo ya debo irme ya va a rayar el alba oh ese rayar del alba ven estaba a punto de amanecer pero Jacob dijo yo yo no te voy a dejar tú no te puedes ir me voy a quedar aquí mismo contigo ven yo quiero que las cosas cambien aquí esos son esos 144 mil ese grupo con tretas monetarias y cosas así cuando ellos vean esa verdadera cosa genuina de la cual echar mano allí está Moisés y ahí está Elías amén ellos lucharán con Dios hasta que 144 mil de las tribus Israel son llamados a salir allí mismo eso es justo antes del periodo de la tribulación también ven oh cuán maravilloso la angustia de Jacob aquí es cuando los 144 mil son llamados a salir ellos los los predicadores esos los profetas ellos predican como Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntete Israel arrepentirse de que arrepiéntete de tus pecados tu incredulidad y regresa a Dios recordemos ahora algo aquí estos grandes acontecimientos con la naturaleza han sucedido antes en este versículo 12 aquí ven el sol se puso negro como tela de silicio comparen esto ahora recuerden ahora eso no sucede entre los gentiles es Israel permítanme mostrarles recuerden ahora yo dije está llamando a los 144 mil ven este tiempo ahora es cuando la tribulación la cual debe efectuar esto y esto está diciendo lo que sucede en esta tribulación abramos ahora en éxodo 10 del 21 al 23 y observen aquí cuando éxodo es cuando por supuesto Israel estaba saliendo iba a ser sacado éxodo el capítulo 10 y los versículos del 21 al 23 estoy tan emocionado y gritando cuando escribo estas notas que a veces puede que las haya enredado muy bien éxodo 10 del 21 al 23 muy bien aquí vamos del 21 al 23 Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y vinieron densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días ven ahora ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones fíjense exactamente como sucede aquí y el sol se puso tan negro como tela de silicio ven la misma cosa estos acontecimientos de la naturaleza que era que cuando la naturaleza actúa de esta manera ha sido Dios llamando a Israel ven Dios está llamando a Israel a salir miren el sol tan negro como silicio ahora Dios estaba a punto de librar a Israel allí muy bien sacarlos de la mano de su enemigo el cual era Egipto en ese tiempo ahora aquí él los está sacando de la mano de Roma en donde ellos habían hecho su pacto la misma cosa sucede esas son las plagas el tiempo cuando estas plagas caerán plagará a este grupo de gentiles si tuviéramos tiempo les pudiera mostrar lo que le va a suceder a esa iglesia gentil la biblia dice que el dragón satanás estaba airado eso es enojo con la mujer el judío Israel y él arrojó agua de su boca densas multitudes de gente que fueron a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer Apocalipsis 13 miren ven allí tenemos eso y eso cuando Israel envía su quiero decir Roma envía su ejército tras el resto el resto de la descendencia de la mujer observen ahora la primera vez en las manos de su enemigo cuando él los estaba librando el sol se volvió en sil negro como silicio ahora esta es la segunda vez el fin del periodo de la tribulación ahora en Daniel 12 si tuviéramos tiempo lo pudiéramos leer en Daniel el versículo 12 12 el capítulo 12 mejor dicho Daniel dice todos los que fueron hallados escritos en el libro serán libertados ahora recuerden Daniel está ahora hablando de este periodo cuando estas esta cosa debe suceder cuando Israel ha de ser libertado al fin de su semana se tentaba y allí es cuando ellos deben ser libertados observen ahora vayamos a Daniel 12 aquí solo por un momento en aquel tiempo Miguel se levantará el gran príncipe que estuvo de parte de los hijos de parte de parte de los hijos de tu pueblo ven esos son judíos y será de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces comparan eso ahora exactamente lo que Jesús dice Mateo 24 será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente miren el sexto sello ven la misma cosa un tiempo de angustia fíjense desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo miren en esta última y setentava parte del séptimo año será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro los predestinados ven ustedes que están escritos en el libro de la vida del cordero serán libertados en aquel tiempo y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua y confusión ahora los entendidos resplandecerán como el resplandor de los firmamentos y y los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad que y cuando él le había dicho a Daniel que cerrar el libro porque él estaría reposando en su heredad hasta aquel tiempo miren ven no importa si uno vive o muere saldrá de todos modos ven no eso de morir no significa nada para un cristiano él no muere de todos modos ven miren Daniel 12 dice que todo aquel que fue hallado escrito en el libro será libertado aquí Dios está a punto de libertar a su segundo hijo Israel después de la tribulación ven la segunda vez Israel es Israel y su hijo ustedes saben eso Israel es el hijo de Dios así que él va a libertarlo en el periodo de la tribulación exactamente de la manera que lo hizo ahí en Egipto ahora detengámonos aquí otra vez y toquemos algo más así antes que lo traigamos a casa observen aquí ahora estos dos profetas miren lo que van a hacer ahora exactamente como Moisés y ellos hicieron allá entonces me fue dada una caña y el versículo 3 del capítulo 11 y daré a mis dos testigos para que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos ustedes recuerdan eso y sorobabel y demás que había de reconstruir el templo y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos recuerden de la boca de Cristo sale de espada la palabra devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera ahora nosotros sabemos del fuego en el capítulo 19 de la venida de Cristo sale su espada de su boca la cual era la palabra es correcto eso la palabra o si ustedes pueden captar este material hoy para ese seño mañana en la noche ven la palabra es la cosa con la que Dios mata a su enemigo ven miren aquí ahora cuando estos profetas están profetizando allí ellos si alguno los maltrata los daña sale fuego de la boca de ellos el fuego del Espíritu Santo la palabra la palabra es Dios la palabra es fuego la palabra es el Espíritu ven sale de la boca de ellos miren a Moisés veamos que sale de su boca ellos Israel empezó a de la manera que se estaban comportando allá los los me refiero a Egipto ellos estaban maltratando a estos judíos Moisés bueno ellos no los dejaban ir Faraón no los dejaba ir Dios puso palabras en la boca de Moisés ven son los pensamientos de Dios entrando en el corazón de Moisés él va allá para expresarlos luego llega a ser la palabra extendió su mano dijo que vengan moscas y aquí venían las moscas miren aquí si alguno los daña sale fuego de la boca de ellos y devora a su enemigo ven allí está pueden hablar lo que quieran y allí sucede amén y si alguno hacerles daño deben morir ellos de la misma manera hermano Dios llega a la escena aquí ellos tienen poder para poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía Elías él sabe cómo hacerlo él lo ha hecho antes amén Moisés sabe cómo hacerlo él lo ha hecho antes por esa razón ellos fueron apartados miren amén yo pudiera decir algo muy bueno aquí mismo pero es mejor es mejor que lo deje hasta mañana en la noche ven muy bien y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran ¿qué es eso? ¿qué puede traer estas cosas sino la palabra? pueden hacer con la naturaleza de cualquier manera que ellos quieran aquí está ellos son los que conducen este sexto sello ellos lo descubren y lo abren es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza ven el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza ¿lo captan ahora? ahí está su sello ¿quién lo hace? son los profetas del otro lado del rapto con el poder de Dios la palabra de Dios ellos solo condenan la naturaleza pueden enviar terremotos convertir la luna en sangre el sol puede ponerse o cualquier cosa al mandato de ellos amén ahí lo tienen ahí lo tienen ven ven como los sellos se abrieron allá en la edad de la iglesia como mostró a los mártires y ahora aquí están estos dos profetas parados aquí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que ellos quieran y ellos sacuden la tierra y eso muestra exactamente quien lo hace es Moisés y Elías porque allí está su ministerio de nuevo personificado son ambos hombres oh que cosa ¿ya lo ven ahora? ¿ven lo que es el sexto sello? son esos profetas fíjense ahora que no les quita la respiración pero observen que abrió ese sello profetas ven amén ahí lo tienen oh estamos viviendo en la edad del águila hermano con rumbo a pasar entre las nubes ellos abrieron ese sexto sello ellos tienen el poder para hacerlo amén ahí está su sexto sello abriéndose ven ahora nos regresamos directamente aquí y Jesús habló que eso acontecería muy allá en el antiguo testamento allá en Ezequiel allá en los profetas de la antigüedad ellos hablaron que esto acontecería y aquí el sexto sello se abrió y ellos dicen bueno eso es una cosa misteriosa que lo hizo aquí está el secreto de ellos los profetas porque la biblia si lo dice aquí ellos pueden abrirlo en cualquier tiempo que ellos ellos pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran con la naturaleza y ellos hacen la misma cosa que ellos ya hicieron amén porque ellos saben cómo se hace eso amén gloria cuando vi eso solo me levanté de la siña y comencé a caminar de un lado al otro por el piso pensé Señor como te doy gracias Padre Celestial ahí está eso es todo ellos abrieron ese sexto sello amén observenlos si alguno los daña sale fuego de la boca de ellos la palabra el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles ven ustedes salía fuego de la boca de ellos fíjense ahora allá en Apocalipsis 19 vemos la misma cosa y una gran espada sale de su boca la palabra ven la venida de Cristo y él mataba sus enemigos con ella es correcto eso ahora él viene en camino observenlo a él ahora muy bien estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueven los días de su profecía hermano eso es interrumpir la naturaleza ahora por cuánto tiempo cerró cerró este hombre Elías cerró los cielos eso es exactamente cuánto tiempo dura la última parte de la setentava semana de Daniel de las setenta semanas eso es exactamente que hizo Moisés él 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 convirtió las las aguas en sangre él hizo todo este tipo de milagros exactamente lo que está predicho aquí bajo este sexto sello y aquí están en Apocalipsis 11 haciendo la mismísima cosa amén hay tres lugares diferentes en las escrituras ahí mismo memorizando toda la cosa esa es la apertura del sexto sello ahí está amén gloria fíjense ahora estos tienen poder para cerrar los cielos en los días de su profecía para que no llueva y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran oh qué cosa ahí lo tienen abran ahora aquí a las plagas ve toda la naturaleza es interrumpida en esta sexta plaga o el sexto sello abierto eso es exactamente lo que sucedió miren ahora la aquí Dios está a punto de librar a su hijo Israel de la misma manera de la tribulación como él lo hizo allá él envió a Moisés allá y libró a Israel es correcto eso y él hizo estas mismísimas cosas él envió a Elías a Acab y siete mil salieron es correcto eso él los vuelve a enviar de nuevo aquí en el tiempo de la tribulación y llama a salir a los ciento cuarenta y cuatro mil miren ven si ustedes se fijan entre Apocalipsis o entre el capítulo seis o la sexta plaga sello perdónenme el sexto sello y el séptimo sello el capítulo siete de Apocalipsis matemáticamente está colocado correctamente igual que América que es el número trece tres estados con los que comenzó tres estrellas en la bandera trece colonias trece franjas todo es trece trece y aparece aquí mismo en el capítulo trece de Apocalipsis eso es correcto ella es trece y una mujer miren cuando él estaba a punto de librar a su hijo unigénito quien era su hijo unigénito Jacob es su hijo pero este es su hijo unigénito Mateo veintisiete veamos lo que él hizo allí Mateo el capítulo veintisiete recuerden ahora su hijo había sido azotado y había sido atribulado y se habían burlado de él y ahora él estaba colgado en la cruz a las tres de la tarde del viernes santo justo a punto de acontecer Mateo el capítulo veintisiete de Mateo y el el versículo cuarenta y cinco creo que es y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre todo la tierra hasta la hora novena fíjense ahora exactamente lo que él hizo aquí ahora en esto ven mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna y la luna se volvió toda como sangre oscuridad tinieblas Egipto oscuridad tinieblas Dios librando a Jesús de la cruz justo antes que lo levantara en la resurrección primero tinieblas el sol se puso en medio del día las estrellas rehusaron dar su luz de allí a dos días él lo iba a levantar con un triunfo poderoso después que el sol y la luna y las estrellas y todo en Egipto todo esto había acontecido él liberó a Israel para salir a la tierra prometida aquí están el periodo de la tribulación y aquí están esos profetas que tienen el control de la palabra que Dios les da solo pueden hablar a medida que Dios les da la palabra ahora ellos no son dioses ellos son temporalmente amateurmente lo son porque Jesús dijo que eran dijo ustedes llaman dioses a quienes vino la palabra de Dios pero miren esos son a los que Dios les da la palabra y cuando lo hablan sucede eso es todo y aquí está él con una comisión de parte de Dios para herir la tierra lo que él quiera oh que cosa cerrar los cielos y lo hace que pasa él está a punto de sacar a los 144 mil para redención del libro de redención y eso es bajo el sello de redención en el sexto sello eso es todo mi amado amigo ese es ese sexto sello que ha sido tan misterioso solo tomemos tenemos 10 minutos más solo tomemos un poquito ven tengo más o menos dos o tres páginas bueno yo tengo ustedes pueden ver aquí yo creo que hay como sobre esto yo creo que tengo como 15 páginas que todavía me quedan a las cuales referirme oh hay tanto sobre eso oh uno simplemente puede seguir yendo de lugar a lugar pero tengo temor que los confundiré cuando lo extiendo demasiado y yo no soy no puedo reducirlo como debiera en Isaías tomemos esto Isaías el profeta dio este sexto sello abrirse y habló de él en cuanto a si es importante o no ven bueno toda la cosa todo el plan de redención está bajo estos sellos el libro entero recuerden ahora vimos que Jesús lo vio es correcto esto ven Jesús lo vio y ahora encontramos a otros que lo vieron encontramos que fue tipificado en en Jacob encontramos que fue tipificado en Egipto lo vemos que fue tipificado en la cruz ahora regresemos a Isaías tengo muchos más profetas escritos aquí también solo a mí me gusta esto esto de Isaías regresemos aquí a Isaías el capítulo 13 de Isaías me gusta Isaías es la la Biblia completa en sí ustedes saben ¿sabían ustedes eso? ¿ve? Isaías comienza con la creación en medio del libro él trae a Juan y al fin él trae el milenio y hay 66 libros en la Biblia y 66 capítulos en Isaías es la enciclopedia completa en sí fíjense el capítulo 13 ahora de de Isaías comencemos aquí en el versículo 6 a hollar porque cerca hasta el día de Jehová vendrá como asolamiento del todo poderoso observen este sexto sello abriéndose aquí ahora desde allá 713 años antes que Cristo viniera y el estado 2000 años que serían como 7 hace como 2700 años Isaías vio este sello allí muy bien por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre que dijo Jesús y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará entonces y desfallecerán los hombres por el temor el mar bramando ven el corazón de los hombres desfallecerá y se llenarán de terror angustia de dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas fíjense en esto aquí oh rostros de llamas tenemos que llegar a eso solo en un momento voy a dejar eso para después ven he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores la tierra eso es toda ella de ella ven ustedes fíjense por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y la iniquidad y la impiedad de su iniquidad y haré que cese la arro yo 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 no sé cómo deletear la arro la congregación dice arrogancia no la puedo pronunciar ven de los soberbios y abatiré la altivez de de los fuertes fuertes ven ahí exactamente Isaías vio lo mismo de lo cual Jesús habló que el séptimo sello revela cuando él está limpiando la tierra con tribulación ese es el periodo de la tribulación este sexto sello sí él era un profeta y la palabra de Dios le fue dada a conocer a él de eso hace dos mil setecientos años en verdad solo quiero decir esto todo el mundo como Isaías aquí como mujer de parto toda la creación está en dolores de parto de qué se trata todo este gemir y dolor de parto como una 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 mujer que va a ser madre la tierra en sí la naturaleza pues esta ciudad aquí tomemos nuestra propia ciudad cuando las cantinas y prostitución y suciedad y escoria como en cualquier otra ciudad pues yo creo que Dios estaría mejor mirándola de la manera que la tenía hace mil años cuando el Ohio corría y ellos no tenían aguas estancadas e inundaciones no tenían pecado en el valle el búfalo vagaba por aquí y el Cherokee de antaño lo cazaba y vivía una vida decente no había ningún problema en lo absoluto pero el hombre llegó allí es donde entra el pecado cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra entonces comenzó el pecado y la violencia eso es correcto siempre es el hombre pues creo que es una deshonra yo estaba parado el otro día allá en la región en donde resido ahora en Arizona y yo yo leí cuando yo era un muchacho acerca de Jerónimo y Cochis y esos apaches de antaño pues yo les prediqué a ellos allá gente fina y alguna de las personas más finas que ustedes quieran conocer son esos indios apaches y luego yo fui allá a Doomstone en donde ellos tienen todas las viejas reliquias y cosas de la guerra y mirenla ellos siempre ustedes saben ellos siempre clasificaron a Jerónimo como un renegado para mí él era un americano valeroso absolutamente él simplemente estaba peleando por sus derechos como cualquiera lo haría él no quería esa contaminación en su tierra y miren como está ahora convirtiendo a sus hijos a sus hijas en prostitutas y todo lo demás y los hombres blancos entraron allí el hombre blanco es un brimón el indio era un conservador él era un él era un un conservacionista él salía y mataba a un búfalo y toda la tribu se comía todo lo que quedaba de él utilizaban el cuero para la ropa y tiendas y todo lo demás y el hombre blanco viene a dispararle como tiro blanco pues es una desgracia yo leí un artículo en el periódico en donde en África ese gran lugar lleno de animales salvajes ellos tienen a estos hombres a Arthur Godfrey y a ellos que van allá y les disparan a estos elefantes y animales desde los helicópteros y cosas así hay una fotografía de una vieja elefanta moribunda y las lágrimas corriéndole por su cara y dos grandes machos tratando de sostenerla para evitar pues es pecado eso no es deporte cuando me paro allá en el campo y donde yo cazo y cosas así y veo donde esos cazadores blancos van allá y le disparan a esos ciervos y les cortan los cuartos traseros y a veces matan a ocho o diez pequeñas ciervas y las dejan tiradas allí y los cervatillos corriendo alrededor tratando de encontrar a su mamá y me quieren decir que eso es deportividad eso es puro asesinato en mi opinión espero que Canadá nunca haga carreteras en ella mientras yo viva para mantener a esos renegados americanos fuera de allí eso es correcto son los más pobres deportistas que yo haya visto en mi vida ahora no todos ellos hay algunos verdaderos hombres genuinos pero son uno de cada mil que uno encuentra le disparan a cualquier cosa que ellos ven de cualquier manera que ellos quieren eso es correcto ese es un asesino eso es correcto él es cruel y él dispara durante la vida mientras estaba allá en Alaska allí yo estuve allí con uno de sus guías él dijo yo recogí yo iba allá y encontraba manadas enteras de esos ciervos enormes grandes o no ciervos sino alces yaciendo allí con agujeros de balas de ametralladoras de calibre 50 en sus cuernos en donde estos pilotos americanos allí en Alaska les disparaban con ametralladoras desde ese avión a una manada de alces eso es puro asesinato ellos sabían que cuando mataran al búfalo ellos podían apoderarse del indio él se moriría de hambre por esa razón Cochis tuvo que rendirse todos sus príncipes y todo el resto de ellos sus hijos y todo su pueblo se estaban muriendo de hambre ellos fueron allá con un gran un gran montón de ellos búfalo Bill y esos habitantes de la llanura y mataron a todos esos búfalos disparándoles a 40 a 50 en una sola tarde ellos sabían que al deshacerse de eso ellos se desahían de los indios ojo que cosa una mancha en la bandera de la manera que ellos trataron a esos indios ahí lo tienen pero recuerden la Biblia dice la hora ha venido que Dios destruirá a los que destruya la tierra y a todo el mundo miren esos valles yo estaba allá el otro día mirando hacia el valle de Phoenix subí al monte del sur yo y mi esposa estábamos allá arriba sentados y mirando hacia abajo a Phoenix y yo dije que no es eso terrible ella dijo terrible que quieres decir yo dije el pecado y cuanto adulterio y embriaguez y maldición y el nombre del Señor siendo usado en vano en ese valle allí con casi 140 o 150 mil personas o quizás 200 mil personas en ese valle yo dije hace 500 años o mil no había nada sino cactus mezquites y los coyotes corriendo de arriba abajo por el río de arena allí los arroyos y yo dije de esa manera Dios lo hizo pero llegó el hombre ¿qué hizo él? él saturó el suelo con suciedad las calles están llenas de descaro las alcantarillas los y los ríos están contaminados con con suciedad ellos no podían pues es mejor que uno no beba de esa agua contraería cualquier cosa ven mírenlo no solo aquí sino por todo el mundo la cosa está contaminada y el mundo la naturaleza Dios tenga misericordia todo el mundo está en dolores de parto el mundo está tratando ella está en dolores de parto dijo Isaías ¿qué pasa? ella está en tratando de dar a luz a un mundo nuevo para el milenio en donde todos los tratando de dar a luz a un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo contaminará eso es correcto ella está en dolores de parto por esa razón la nosotros estamos en dolores de parto Cristo para dar a luz a la novia todo está en dolores de parto y gimiendo ven hay algo a punto de suceder y esta sexta plaga lo produce hermano el terremoto ocurre violentamente y las estrellas se estremecen los volcanes harán erupción y la tierra misma se renovará lava nueva prorumpirá del centro de la tierra y ella se desmoronará girará y girará y girará cuando gire allá lo lejos y permítame decirles una mañana cuando Jesús y su novia regresen a la tierra habrá un paraíso de Dios allí que oh que cosa esos guerreros ancianos de la batalla caminarán por allí con sus amigos y amados los himnos llenarán el aire de una hueste angelical oh bien hecho mi buen siervo infiel entra en los gozos del señor que han sido preparados para ti como los deberías haber tenido allá antes que Eva comenzara a rodar la bola del pecado amén si el sexto sello va a hacer algo si señor verdaderamente el mundo entero está gimiendo y en dolor para la edad del milenio miren el de ahora está tan empapado de suciedad eso lo prediqué aquí no hace mucho creo yo lo prediqué en el tabernáculo el mundo cayéndose a pedazos así es exactamente miren lo que está cayéndose a pedazos en el mundo miren todo está cayéndose a pedazos de él ciertamente que así tiene que caerse a pedazos si señor miren su armazón permítame mostrarles la razón que el mundo tiene que pasar por eso el armazón de este mundo el hierro y el bronce y los materiales de esta tierra han sido extraídos de ella su estructura para la guerra y la industria al grado que ya está a punto de bueno nosotros nunca tuvimos un terremoto hasta el otro día aquí en esta parte del país apenas el otro día aquí ven ustedes San Luis y por aquí se está poniendo tan inconsistente ellos han extraído todo de ella ven su política está tan contaminada casi no hay un honesto entre ellos ven es su sistema su moral está tan baja simplemente ella no tiene ninguna eso es todo ven seguro su religión está corrompida sí señor es tiempo para que el sexto sello muy pronto esté abriéndose y cuando se abra oh que cosa llega a su fin la novia ya se ha ido ella se ha la reina se ha ido a tomar su lugar ella ya se casó con el rey mientras esto está ocurriendo y el remanente de Israel es sellado y está listo para irse y luego la naturaleza se desencadena oh que tiempo fíjense en el último versículo del sexto sello se abrió aquellos que se burlaron de la predicación de la palabra de la palabra vindicada del Dios viviente cuando esos profetas se pararon allí y obraron milagros oscurecieron el sol y todo lo demás y todo a través de la edad ven clamaban a las peñas y a los montes para que los escondieran ven para esconderlos de la palabra de la cual ellos se habían burlado porque lo vieron a él venir escondednos de la ira del cordero él es la palabra ven ellos se habían burlado de la palabra y aquí estaba la palabra encarnada y ellos se habían mofado de ella se habían burlado de ellos se habían mofado de ellos y la palabra encarnada se había presentado ¿por qué no se arrepintieron? no podían ya era muy tarde para ese entonces así que ellos sabían del castigo ellos la oyeron ellos se habían sentado en reuniones como esta y sabían al respecto y sabían que las cosas que esos profetas habían predicho estaban encarando directamente la cosa que ellos habían rechazado ellos habían despreciado la misericordia por última vez y cuando desprecian la misericordia no queda nada sino el juicio cuando desprecian la misericordia solo piénsenlo y ahí estaban ellos no tenían lugar a donde ir no había refugio y la Biblia dice aquí ellos llamaban a las clamaban a las peñas y a los montes para que caen sobre nosotros y escondednos del del rostro del y de la ira del cordero ellos trataron de arrepentirse pero el cordero había venido a reclamar a los suyos ven y ellos clamaban a las peñas y al monte oraron pero sus oraciones fueron demasiado tarde mi hermano hermana la bondad y las misericordias de Dios extendidas al pueblo mientras que Israel fue cegado para esto para esto aquí por casi dos mil años para darnos una oportunidad para arrepentirnos han rechazado esa misericordia lo han hecho han rechazado eso quienes son ustedes de todos modos de donde vinieron y a donde van ustedes no pudieran preguntarle al doctor ustedes no pudieran preguntarle a nadie en el mundo y no hay libro que pudieran leer que pudiera decirles quienes son de donde vinieron y a donde van sino solo este libro miren ustedes saben si ustedes tienen la sangre del cordero para que obren su lugar para ver en que dirección van así que si si Dios hizo eso por ustedes lo menos que pudiéramos hacer sería aceptar lo que el ha hecho eso es todo lo que el nos pidió que hiciéramos y sobre la base de esto si sigo más adelante tendré que entrar en esa plaga todo eso en el servicio de mañana en la noche y yo yo no puedo hacerlo no puedo seguir más adelante tengo marcado aquí una cruz detente aquí así que entonces yo yo tengo que esperar hasta mañana inclinemos ahora nuestros rostros solo por un momento si no lo ha hecho mi precioso amigo no ha no ha aceptado el amor de este Dios del cual estoy hablando si no ha escuche esto atentamente ahora si no ha aceptado su humor y misericordia tendrá que soportar sus juicios e ira ahora ustedes esta noche están en el mismo lugar que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén ustedes tienen derecho ustedes tienen libre albedrío pueden ir al árbol de la vida o pueden tomar el plan del juicio pero hoy mientras están en buen juicio en su mente cabal y están lo suficientemente saludables para para levantarse y aceptarlo porque no hacen eso si no lo han hecho hay esas personas aquí que todavía no han hecho eso si eso es así levantarían tan solo su mano dirían ore por mi hermano Blana yo ahora deseo hacerlo no quiero que esto me venga recuerden ahora amigos Dios los bendiga eso está bien yo tengo estas no son mis ideas de esto yo esto no es lo que yo he estado pensando esto está completamente fuera de mi alcance bien lo sabe Dios el Espíritu Santo lo sabe y esperen si es la voluntad del Señor mañana en la noche yo les quiero mostrar un misterio que ha estado sucediendo todo el tiempo aquí mismo en esta reunión dudo mucho si lo han visto o no ven lo que ha lo que ha acontecido ha sido algo que ha estado aquí mismo ante ustedes y yo he esperado cada noche esto que esto surja o que alguien diga lo veo ven no lo rechacen por favor les pido si no son cristianos si ustedes ustedes no están bajo la sangre si no han nacido de nuevo llenos del Espíritu Santo si ustedes nunca han hecho una confesión pública de de Jesucristo al ser bautizados en su nombre para dar testimonio de su muerte sepultuera y resurrección que lo han aceptado el agua está lista ellos están esperando las batas bautismales están provistas aquí y todo está listo Cristo está listo con brazos extendidos para recibirlos de aquí a una hora esa misericordia puede que no les sea extendida ustedes pudieran rechazarla por última vez nunca les volverá a tocar el corazón mientras pueden mientras pueden porque no lo hacen ahora mientras y sé que la manera normal que se acostumbra es traer personas al altar nosotros hacemos eso y eso está perfectamente bien en este momento estamos tan atestados aquí aquí mismo alrededor del altar al grado que no pudiera hacer eso pero me gustaría decir esto en los 10 apostólicos ellos dijeron todos los que creyeron fueron bautizados ven solo si pueden tan solo de su corazón aquí está todo de lo que se trata no es no es emoción aunque emoción lo acompaña como lo que he dicho fumar y beber no es pecado son los atributos del pecado muestra que no creen ven pero cuando verdaderamente creen en su corazón y ustedes saben que en las bases de allí donde están sentados ustedes lo aceptan con todo su corazón algo va a suceder ahí mismo va a suceder entonces ustedes se pueden parar como un testigo de ello que algo sucedió luego caminen al agua digan quiero mostrarle a la congregación quiero probar quiero que mi testimonio sea firme tanto que yo tomaré mi lugar con la novia estoy aquí ahora para ser bautizado yo sé que hay muchas mujeres en el mundo esta noche mujeres finas pero yo me siento tremendamente nostálgico por ver a una hay una de ellas que es mi esposa ella se va a casa conmigo ella no era mi esposa para comenzar pero como ella llegó a ser mi esposa es que ella tomó mi nombre él viene hay muchas mujeres iglesias en el mundo pero él viene por su esposa ella es llamada por su nombre los que están en Cristo traerá Dios con él como entramos en él por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo ahora mientras oramos oren ustedes también adentro o afuera hay un gran número de personas en los cuartos afuera de pie alrededor allá afuera en las calles pero ahora mientras mientras ustedes están no podemos llamarlos aquel altar pero hagan el altar en su corazón y ahí mismo en su corazón digan señor Jesús yo creo esto yo permanecí aquí afuera en el aire libre esta noche me he sentido sufocado en este cuartito estoy sentado aquí entre estas personas yo 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 no quiero ser no puedo perdérmelo no puedo correr el riesgo todo como les dije anoche y bien lo sabe Dios el señor sabe que digo la verdad no miento como dijo Pablo esa visión o lo que haya sido yo me paré allí miré y palpé a esas personas que han partido eran tan reales como yo estoy parado aquí mismo no se lo pierdan mi pobre hermano o hermana no lo hagan yo sé que ustedes han oído predicaciones han oído esto eso e historias todo eso pero permítanme solo escuchen para mí esto es yo sé que es la verdad ven ustedes solo yo yo no lo puedo hacer más claro ven no se lo pierdan todo depende de ustedes ahora oremos señor jesús aquí ante mí está una caja de pañuelos que representan a las personas enfermas mientras oro por ellos poniendo manos sobre ellos como dice la biblia tomaban del cuerpo de Pablo paños y delantales espíritus malos salían de la gente y se hacían grandes señales porque ellos vieron a Pablo tanto que ellos sabían que el espíritu de Dios estaba en él ellos sabían que él era él era un hombre raro debido a las cosas de las que él hablaba acerca de la palabra él iba y tomaba la antigua palabra hebrea de la iglesia hebrea y la traía vida y la colocaba en Cristo ellos sabían que Dios estaba en el hombre luego ellos veían a Dios obrar obras raras y poderosas por medio de él prediciendo cosas y sucedían de esa manera y ellos sabían que él era el siervo de Dios señor te pido que honres estas personas por su respeto a la palabra y sánalos por el amor de Jesús aquí en la audiencia señor hay personas sentadas como fue con aquellos que escuchaban al apóstol Pedro en el día de Pentecostés como él regresó a la palabra y tomó la palabra y él dijo Joel dijo en los posteriores días estas cosas acontecerán y esto es eso y los tres mil lo creyeron y fueron bautizados y padre hoy nos paramos aquí por tu gracia y no es porque es es un pueblo especial pero es porque como el día del león o del güey o del hombre es el tiempo del águila es la unción de la hora es el tiempo en el que estamos viviendo es la obra del Espíritu Santo para este tiempo en particular para probar que Jesús no está muerto las cosas que él dijo que él haría justo antes de que las luces del atardecer se apagaran y aquí lo hemos estado viendo a él hacer eso a lo largo del camino lo hemos visto descender ante la investigación científica y permitir ser fotografiado la gran columna de fuego que halló a los hijos de Israel que se encontró con Pablo en el camino y sabemos que esta misma columna de fuego que dio a Moisés allá en el desierto por esa misma columna de fuego él escribió varios libros de la Biblia porque él fungido con la palabra esta misma columna de fuego viniendo sobre Pablo en el camino a Damasco e hizo que él escribiera muchos libros de la Biblia llamada la palabra de Dios y ahora Señor esa misma columna de fuego por la evidencia de la prueba de la palabra y por medio de la investigación científica la vemos aquí revelando la palabra del Señor Dios permite que el pueblo rápidamente sea despertado Señor rápidamente aquellos que tienen sus nombres puestos en el libro de la vida cuando esto destelle a través de su camino que puedan ver como la mujercita de mala fama junto al pozo aquel día ella reconoció rápidamente y ella supo que era la escritura y ahora Padre pido que todos los que te reciban en este momento en sus corazones que quede establecido para siempre en esta hora que han terminado con el pecado que se levanten y hagan preparativos para la confesión pública del bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados para mostrar que ellos creen que Dios los ha perdonado y tomen el nombre de Jesucristo luego Padre derrama el Espíritu Santo de aceite sobre ellos para que ellos puedan ser puestos en el servicio del Señor Dios para que ellos puedan ser obreros en este día postrero malo pues nos damos cuenta de que tenemos solo un poco de tiempo y la iglesia pudiera irse en cualquier momento el Cordero pudiera en cualquier momento dejar el santuario allá arriba o el trono de sacrificio y salir del trono de Dios donde está el sacrificio y luego todo llega a su fin no hay más esperanzas para el mundo llega a su fin luego entra en confusiones con grandes convulsiones de terremotos y grandes temblores como fue en la resurrección y como Cristo resucitó del sepulcro cuando lo santo resucite la misma cosa acontecerá Señor pudiera ser en cualquier momento estamos esperando que llegue ese día feliz toma tus hijos bajo tu brazo Padre ahora atrae a tu pecho a tus corderitos concédelo y aliméntalos de la palabra hasta que estén fortalecidos para el servicio los encomendamos a ti ahora Señor contesta esta oración tú dijiste Padre allá en Marcos el capítulo 11 cuando oréis estáis orando creed que recibiréis lo que pidierais y os vendrá y con todo mi corazón hacia el que ha estado revelando estas cosas a través de todos estos años y estos sellos aquí en esta última semana te creo Señor Dios que esta es la hora ahora ya cerca más cerca de lo que realmente estamos pensando en cuanto a tu acercamiento por favor permite que mi oración sea contestada y permite que todo hijo llamado de Dios que está lo suficiente cerca para oír o que la cinta lo toque que en ese momento los reclamo para el reino de Dios sobre la base de saber que esto es la palabra que está siendo revelada permite que la luz del atardecer resplandezca Padre los encomiendo a ti en el nombre de Jesús Amén Ahora bien todos adentro y afuera que creen y nunca han hecho su su confesión pública que han terminado con el pecado y ustedes ustedes quieren las misericordias de Dios y ustedes las han aceptado en Jesucristo el bautisterio ellos estarán listos para bautizar a cualquiera que quiera ser bautizado hoy o mañana ahora mismo o en cualquier momento que sea disfrutaron el sexto sello puede ver donde está abierto ahora lo han creído dijo quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová ven crean al anuncio entonces el brazo del Señor es revelado el brazo la palabra de Dios es revelado miren si hay la voluntad del Señor mañana en la mañana trataré lo mejor que pueda para contestar esas preguntas pasaré probablemente el resto de la noche y por la mayor parte de ella en oración por ellas estoy adquiriendo como de una a tres horas cada noche yo no me fui a acostar anoche hasta casi cerca de la una y a las tres estaba estudiando ven voy a tener que dar cuenta por esto eso es correcto estamos demasiado cerca como para cualquier cosa cualquier insensatez o cualquier suposición o creer a medias tengo que verlo primero y luego cuando lo vea tiene que estar en la palabra también y hasta ahora por la gracia de Dios han estado perfectamente lo he tomado desde el principio hasta el fin ustedes saben eso y se ha unido perfectamente tiene que ser así dice el Señor porque no se trata de decirlo porque yo mismo lo sabía pero la palabra del Señor es así dice el Señor y aquí está la palabra tomando lo que Él me ha dado y uniéndolo perfectamente y mostrándoselo a ustedes así que ustedes mismos saben que es así dice el Señor ven aquí está la palabra que dice así y luego la revelación que Él me da la cual es contraria a lo que cualquiera de nosotros haya alguna vez pensado pues contrario a lo que yo pensaba porque yo nunca entre en ello así pero ahora nos enteramos que fluye perfectamente y que es es así dice el Señor ven es exactamente ha sido un lugar que se abrió permaneciendo allí hasta esta hora y luego el Señor viene y lo expone allí mismo de esa manera así que ven ustedes ahí está es 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 el Señor oh cuánto le amo le amo con todo mi corazón ahora recuerden ustedes no pudiéramos hacerlo llegar al altar varios levantaron sus manos ahora ven es un asunto individual con ustedes es lo que ustedes deseen hacer ven la hora está tan cerca que ustedes deberían estar persistiendo tanto como puedan no tener que ser persuadidos ven solo persistir tratando de entrar Señor no me dejes afuera no me dejes afuera Señor las puertas se están cerrando si tan solo puedo entrar Dios cerrará la puerta un día Él lo hizo en el día de Noé y ellos golpearon la puerta es correcto eso recuerden ahora la Biblia dice que en la séptima vigilia es correcto eso algunos se durmieron en la primera vigilia en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta en la sexta en la séptima pero en la séptima vigilia salió una proclamación un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle las vírgenes durmientes dijeron oiga nos gustaría tener ahora un poco de ese aceite la novia dijo solo tengo suficiente para mí misma solo tengo lo suficiente si lo quieren vayan y oren que no ven ahora la virgen durmiente miren a los episcopales a los presbiterianos a los luteranos y a todos tratando de y el problema con ello es que en vez de tratar de recibir el Espíritu Santo están tratando de hablar en lenguas y muchos hablen en lenguas y les da vergüenza venir a esta iglesia para que se ore por ellos quieren que vaya a su casa y ore por ellos le llaman ustedes a eso el Espíritu Santo eso es hablar en lenguas pero no el Espíritu Santo ven ahora yo creo que el Espíritu Santo habla en lenguas ustedes saben que yo creo eso pero hay una imitación de ello también si señor los frutos del Espíritu es lo que prueba lo que es los frutos del árbol prueban que tipo de árboles no la corteza el fruto fíjense ahora entonces cuando ella vino en esa esa última hora y allí cuando vinieron luego fueron y dijeron bueno creo que lo he recibido creo que lo recibí si lo estamos recibiendo es 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 mejor que no diga esto ven porque pudiera causar confusión cuando dije el otro día el rapto como vendría yo yo ahora si ustedes dicen que ustedes ustedes lo aceptarán muy bien observen observen muy bien eso depende de ustedes cuando la virgen durmiente ven que pensaba que ella estaba preparada en oración para regresar la novia ya se había ido se fue y ella no lo supo como un ladrón en la noche entonces ellas comenzaron a golpear las puertas y que sucedió que aconteció fueron echadas en el periodo de la tribulación la biblia dice habrá lloro lamento y crujir de dientes ¿es correcto eso? ¿cuándo va a ser hermano o hermana? yo no sé pero yo 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 puede que solo sea yo aquí ahora ven esto esto es lo que este es mi pensamiento ven yo yo creo que está tan cerca yo yo estoy cada día yo yo quiero solo estoy tratando de caminar tan cuidadosamente como puedo ven y miren cuando ustedes saben cuando la algo sucedió hoy y vi algo surgir yo yo solo ya por poco perdía mi aliento ven ahí estaba él ahí estaba esa lucecita estaba allí mismo y aquí estaba yo sé que es la verdad yo pensé oh Dios yo no pudiera decir eso yo yo no puedo decir eso yo no puedo yo solo salí del cuarto salí caminé de un lado al otro hermano yo pensé oh ¿qué puedo hacer? oh ven y yo yo tengo que ir a pescar o algo o yo hermano usted estaría usted no le puedo decir ven así que tenemos un buen tiempo ¿verdad que sí? alabado sea el Señor amén ven estamos en un estamos en un tiempo tremendo ven pues mi corazón está rebosando de felicidad y gozo pero cuando pienso de este mundo y los miles que yo sé que están perdidos sombreados de negro entonces el corazón de uno simplemente sangra de dolor ¿qué puede hacer uno? ¿qué puede hacer uno? solo siente el Espíritu Santo clamando en el corazón de uno como debe haber sido con nuestro Señor cuando Él miró sobre Jerusalén su propio pueblo ven dijo Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina a sus pollelos? pero no quisiste uno solo siente el Espíritu Santo decir ¿cuántas veces quise juntarte? ven pero no quisiste ven estamos estamos aquí mismo en algo amigos lo que sea Dios sabe nadie nadie sabe cuándo va a suceder ese es un secreto nadie sabe cuándo va a suceder pero Jesús nos dijo cuando vierais estas cosas todas estas cosas así como estuve comparando el sexto sello con lo que Él dijo en Mateo 24 ahora recuerden lo que Él dijo cuando vierais estas cosas venir comiencen a cumplirse entonces el tiempo está a la puerta observen el versículo que sigue inmediatamente el 30 los versículos 30 y 31 mientras uno sigue los versículos 32 y 33 Él dijo y enviará a sus ángeles a los cuatro ángulos de los cielos a los cuatro vientos para juntar a sus escogidos ¿es correcto eso? dijo de liguera prendedla recuerden ahora Él se detuvo ahí mismo Él no siguió después de ese sexto sello Él no dijo nada acerca del séptimo Él habló el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto pero Él se detuvo ahí no mencionó nada al respecto observen la siguiente cosa que Él dijo ahora prended una parábola ve entonces se comienzan las parábolas Él dijo estas cosas sucederán Él está contestándoles esas tres preguntas ¿qué será Él? estas señales y ¿qué señal habrá de tu venida? ¿qué señal habrá del fin del siglo? y el sexto ahí fue el fin del siglo y el toque de la trompeta del séptimo ángel levantó las manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más la tierra está dando a luz a una nueva todo termina y aquí estamos aquí mismo a la puerta oh yo tiemblo ¿y qué debo hacer Señor? ¿qué? ¿qué más puedo hacer? ¿ven? y entonces solo piensen en ver ese lugar y esas personas preciosas yo me paría allí mirándome a mí mismo y yo pensé oh Dios pues ellos ellos no pueden perderse esto yo 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 debería forzarlos debería solo bajar allá a la audiencia y traerlos y forzarlos uno no puede hacer eso ustedes ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere pero aquí está una consolación que tenemos todo lo que el padre me ha dado vendrá pero el resto de ellos con esas organizaciones dependiendo de ellas así ¿ven? y él engañó a todos los habitantes los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en ese libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo oh qué cosa así que ven ustedes es una cosa triste lo único que ustedes pueden hacer es solo 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 permanecer con la palabra solo observen cualquier cosa que él diga que hagan y luego hagan eso ¿ven? cualquier cosa que él diga que hagan hagan eso y ustedes miran allá y digan oh qué cosa ellos hacen esto entonces oh eso no ustedes no se dan cuenta de la tensión ahora yo quiero decir esto supongo que las cintas están apagadas muchas personas dicen hermano Branham con un ministerio de ese tipo tengo que tener cuidado porque la gente solo toma esas cintas lo único que ustedes pueden hacer es solo 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 permanecer con la palabra solo observen cualquier cosa que él diga que hagan y luego hagan eso ¿ven? cualquier cosa que él diga que hagan hagan eso y ustedes miran allá y digan oh qué cosa ellos hacen esto entonces oh eso lo ustedes no se dan cuenta de la tensión ahora yo quiero decir esto supongo que las cintas están apagadas muchas personas dicen hermano Branham con un ministerio de ese tipo tengo que tener cuidado porque la gente solo toma esas cintas y simplemente tratan de encontrar fallas ustedes saben así que cuando dicen hermano Branham desearíamos tener un ministerio ustedes no saben lo que están diciendo ustedes honestamente no saben de lo que se trata hermano hermana oh qué cosa y la responsabilidad cuando uno tiene personas que se aferran a lo que uno dice recuerden si uno les dice algo errado Dios lo hará a uno responsable por la sangre de ellos entonces piensen ustedes en eso es una cosa terrible así que sean amorosos amen a Jesús con todo su corazón solo sean sencillos nunca traten traten de explicarse algo solo sean sencillos entonces porque entre más traten de explicarse lo más lejos se apartan de el ven simplemente creen en el digan ahora bien cuando vendrá el si el viene hoy muy bien si el viene de aquí a 20 años todavía está bien yo solo voy a seguir como voy ahora siguiéndolo a el señor si tu puedes usarme en cualquier parte en mi aquí señor si es de aquí a 100 años si mis tatara 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 nietos todavía viven para verlo venir permite señor yo no se cuando va a ser solo permíteme caminar correctamente hoy, solo contigo ven, yo, yo quiero porque yo, yo resucitaré en aquel día de igual manera como si yo hubiera tomado una sistecita en alguna parte llegando allí, a ese palacio glorioso más allá, ese reino de Dios allí, donde todos los ancianos serán jóvenes, donde ya traen puestas las vestiduras blancas los hombres y las mujeres han cambiado a una belleza, el mismísimo arte de un hombre bien parecido y una mujer hermosa, parados allí en toda la belleza y la estatura de una mujer joven y un hombre joven parados allí, y nunca pueden envejecer nunca pueden ser precaminosos nunca puede haber algo de celo u odio o cualquier cosa, o cualquier cosa creo que las sientas ahora están apagadas y yo, yo solo tengo como 3 o 4 minutos, que lo habrá con ustedes, está bien miren, esto es solo personal ven, porque mañana yo, yo, eso va a ser tan tremendo creo que solo es mejor decirlo ahora ven, lo que voy a decir yo, esto solo es para nosotros ahora, yo simplemente estaba, ustedes saben yo, yo tengo una esposa que amo, y esa es Meda y yo, yo ni siquiera me hubiera casado con ella debido a mi amor por mi primera esposa y aún así con el gran cariño que sentía por ella yo, yo no me hubiera casado con ella si no hubiera sido que Dios me dijo que lo hiciera y usted sabe la historia de ello como ella fue a orar y como yo lo hice y luego el me dijo exactamente que hiciera y ve, cásate con ella y el tiempo exacto para hacerlo ella es una mujer encantadora y ella está orando por mi esta noche y así que ahora son las 8 en casa ella probablemente ahora está orando fíjense ahora un día ella me dijo ella dijo Bill ella dijo yo solo quiero hacerte una pregunta acerca del cielo yo dije muy bien Meda ¿cuál es? ella dijo tú sabes que te amo y yo dije sí fue un poco después que esto sucedió aquí ella dijo tú sabes que Hope también te amaba yo dije sí y ella dijo mira dijo yo no creo que estaría celosa dijo ella pero Hope si era y ella dijo mira cuando lleguemos al cielo y tú dijiste que la viste allá yo dije ella estaba allá yo la vi a ella la vi dos veces allá ella está allá ella está esperando que yo llegue también la también Sharon yo la vi a ella como te estoy mirando a ti yo la vi allá y yo dije ella dijo bueno mira cuando lleguemos allá dijo ¿quién de las dos va a ser tu esposa? yo dije ambas no habrá nada de eso ¿ves? sin embargo ambas serán ella dijo no lo pudo entender yo dije mira cariño siéntate permíteme explicarte algo yo dije mira yo sé que me amas y tú sabes cuánto te amo en respeto y honor mira por ejemplo que si yo me vistiera bien fuera al centro y una pequeña prostituta muy hermosa viniera y me abrazara y dijera oh hermano lo amo en verdad comenzar a poner sus brazos alrededor de mí y abrazarme ¿qué pensarías tú? ella dijo no creo que me gustaría muy bien y yo dije quiero preguntarte algo tú ¿a quién amarías más? si tuviera que haber un momento decisivo entre yo o el señor Jesús ahora eso es solo hablando entre familia y ella dijo el señor Jesús dijo sí Bill por lo más que te amo pero antes que yo lo dejara a él yo te dejaría a ti yo dije gracias cariño mira estoy contento de oírte decir eso yo dije mira ¿qué si esa misma mujercita viniera a Jesús y lo abrazara a él dijera Jesús te amo ¿qué pensarías tú acerca de eso? ella dijo yo disfrutaría eso ¿ven? cambia de filio a agapao ¿ven? es un amor más elevado ¿ven? y no hay tal cosa como esposo y esposa en cuanto a crear hijos todo ha desaparecido el sexo femenino y masculino todas las glándulas todos son iguales allá ¿ven? ya no hay nada de eso ¿ven? no hay glándulas sexuales en lo absoluto en lo absoluto ¿ven? uno solo es sí señor solo piensen en ustedes sin una glándula sexual la razón que fueron puestas en nosotros es para probar la tierra a ver ustedes pero allá no habrá eso allá no habrá glándulas masculinas ni femeninas no pero la estatura del arte de Dios estará allá eso es exactamente correcto pero seremos verdaderamente genuinos no hay no hay nada de filio en lo absoluto todo es agapao ¿ven? por lo tanto una esposa no sería más que solo algo precioso que es que es suyo y la ustedes se pertenecen el uno al otro no hay tal cosa como un no no ni siquiera hay ¿ven? la parte filio ni siquiera está allí en lo absoluto ¿ven? no puede haber algo no como celos nada de que estar celoso no hay tal cosa como esa ya uno nunca conocería tal cosa ¿ven? simplemente hombres apuestos y mujeres jóvenes hermosas para vivir y luego después ella dijo ya lo veo Bill yo dije sí yo quiero decirles una cosita que sucedió este era un sueño estaba dormido y nunca he dicho esto en público antes se lo dije a un par de personas pero nunca antes en público hasta donde yo sé yo yo soñé como un mes después de eso que yo estaba de pie un día y estaba observando la gran ocasión que miren no el juicio yo no creo que la iglesia llegue a eso me refiero a la novia pasa por un juicio pero yo estaba allá cuando las coronas estaban siendo repartidas ¿ven? y el gran gran trono grande estaba establecido aquí arriba y Jesús y el ángel registrador y todos estaban allá y había algo así como escalones de una escalinata como que bajaban en esta dirección de marfil blanco bajaban formando un círculo formaban un panorama así y se extendían hacia afuera para que toda esta hueste de pie allí pudiera ver qué estaba aconteciendo y yo estaba parado allá muy allá en un extremo y yo estaba allá sin la menor idea que yo tenía que caminar por esos escalones yo simplemente estaba allí yo veía el ángel registrador llamaba un cierto nombre y yo conocía reconocía ese nombre yo miraba y muy allá atrás aquí venía el hermano caminando con una hermana se le acercaba aún así el ángel registrador de pie al lado de Cristo ahora solo es un sueño y estaba observando y el nombre de ellos estaba allí era hallado en el libro de la vida él los miraba y decía eso fue fue bien hecho mi buen siervo y fiel ahora entra yo miré hacia atrás a donde ellos iban había un nuevo mundo y los gozos y decía entra en los gozos del Señor que han existido que han existido para ti desde la fundación del mundo ven y yo pensé ellos pasaban por allí y se encontraban unos con otros y simplemente regocijándose y subiendo montes a un lugar enorme pero yo pensé oh que no es maravilloso gloria aleluya simplemente saltando luego yo oía a otro nombre siendo llamado yo pensaba oh yo lo conozco yo lo conozco yo allí allí va él allí lo observaba así entra en los gozos del Señor mi buen y oh yo decía alabado sea Dios alabado sea Dios solo decían por ejemplo como ellos dicen Orman Neville ven y luego yo decía ese es el hermano Neville ahí está él ven y aquí venía saliendo de entre la multitud y subía ahora él decía entra en los gozos del Señor que han sido preparados para ti desde antes de la fundación del mundo entra y el hermano Neville solo cambiaba y simplemente se iba por ahí simplemente gritando y alabando hermano yo simplemente gritaba y decía gloria adiós parado allí solo teniendo un tiempo maravilloso observando a mis hermanos entrar y un ángel registrador paraba allá y dijo William Branham yo nunca pensé que yo tendría que caminar por allí así que entonces me dio temor yo pensé oh que cosa tendré que hacer esto así que yo seguí caminando hacia allá y simplemente todos dándome palmaditas en la oh hermano Branham Dios lo bendiga hermano Branham dándome palmaditas mientras pasaba a través de una gran multitud de gente y todos ellos extendiendo sus manos y dándome palmaditas así Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga hermano yo pasaba yo decía gracias 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 como al salir de una reunión o algo ustedes saben y yo iba a tener que caminar por estos enormes escalones de marfil yo comencé a subir por allí y justo en el momento que subí el primer escalón me detuve y yo pensé miré su rostro yo pensé yo quiero contemplarlo muy bien a él en esta dirección y me detuve yo tenía mis manos así sentía algo que se deslizó entre mi brazo aquí era el brazo de alguien más miré alrededor y allí estaba Hop con esos grandes ojos negros y ese cabello oscuro colgándole en espalda traía puesta una vestidura blanca mirándome así yo dije Hop sentí que algo me golpeó este brazo miré alrededor y allí estaba Meda con esos ojos oscuros mirando hacia arriba y ese cabello negro colgando traía puesta una vestidura blanca y yo dije Meda y se miraron la una a la otra ustedes saben así ellas eran las tomé en mis brazos y allí íbamos caminando a casa desperté oh desperté y me levanté y me senté en una silla y lloré ustedes saben yo pensé oh Dios espero que eso suceda de esa manera ambas asociadas conmigo en la vida y criando hijos y cosas por el estilo y aquí estamos entrando al nuevo mundo oh que cosa en donde hay perfección y todo no nada oh va a ser una cosa maravillosa no se lo pierdan no se lo pierdan por la gracia de Dios hagan todo lo que puedan hacer y eso dependerá de Dios de encargarse del resto de ello entonces yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz cantémoslo de nuevo con todo nuestro corazón ahora alcemos nuestros ojos a Dios yo le amo con todo nuestro corazón Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Allá, en la cruz. Allá, en la cruz. Yo pensé, eso es, oh, ¿qué no es eso maravilloso? Yo le amo. Y yo le amo porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, con nuestros corazones, solo piensen en su bondad y misericordia. Amén. 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 Yo le amo. Amén. Amén. Porque Él a mí me amó. Miren, ¿ven que mucho mejor está? Amén. Eso es. Ahora, vaya y sea sanada. Amén. la gracia de Dios se le ha aparecido para sanarla amén allá en la cruz oh gloria a Dios yo le amo muy bien su pastor yo entre nueve y nueve y media a las nueve por allí más o menos comiencen a las nueve yo comenzaré a las nueve y media amén 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 Gracias. Gracias.